Acabamos con las aventuras de Ryo Hazuki contando nuestras impresiones tras haber jugado Shenmue 1 y 2 HD. Bueno, más que nada mis impresiones, porque ya hicimos un vídeo cuando salió ese recopilatorio y dije que como nunca había jugado Shenmue, pues quería contar mi experiencia, pasarme la saga, porque nunca lo había jugado antes, él sí, lo jugó en trincas y tal, pero yo no. Así que queríamos hacer un vídeo, una vez que pasase los dos juegos, contando un poco la experiencia de lo que es jugar Shenmue hoy en día, sin haberlo jugado antes, con todo el bagaje que tiene la saga hoy en día, ese halo de culto que tiene y tal, comparándolo con lo que fue jugar Shenmue en su día. ¿No es así? Yo ya he hablado aquí alguna vez, yo sí me lo pasé en su momento, o sea que, bueno, esta reedición estoy pasando, pero voy a mi aire, no tengo ninguna prisa ni nada. Pero tú digamos que has pisado el acelerador porque al final te ha sorprendido, ¿no? Luego ya entraremos en detalles, pero ha sido un poquito de saco. Hombre, dirás, un poquito de saco, pero si te has pasado el juego en un mes... Para tener en cuenta el poco tiempo que tienes, ha sido bastante saco. Sí, la verdad que sí. Por eso que hay mucha gente que dice, pero si el monstruo pasa en una semana, te vas a los dos. Probablemente, pero mi tiempo libre no da para eso. Yo he tardado aproximadamente eso, más o menos, porque si salió la reedición, salió en agosto, finales de agosto. Por ahí ha tardado más o menos. Pero bueno... ¿Septiembre? Sí, ¿no? Sí, además hace ya... ¿Octubre? Sí, como una semana, así que tú lo acabaste. O sea, que lo acabé hace dos semanas, más o menos. Así que, mes y medio, más o menos, he tardado en pasarme los dos juegos. Tanto Shenmue 1 como Shenmue 2. Te has pasado además en esta versión en concreto, el de Xbox One, aquí tengo el de Xbox One también, que es el de Xbox One. Ahora, te has pasado el de One. Que, como decimos, yo ya me los pasé en su día, en su momento, entre los de Dreamcast y Xbox. Y bueno, pues yo ya he contado aquí muchas veces lo que me ha parecido y demás, pero ahora lo interesante es ver como alguien que no los conocía, pues no los conocía de bebidas y demás, o por lo que te podía haber contado yo, como los has vivido tú por tu cuenta. Además, yo me he mantenido bastante al margen. Sí, tú no me has querido contar nada. Un poquito te he contado y, bueno, cuando te lo pasaste la última parte del final, sí estuve ahí cotillando un poco, pero... Pero no me dijiste nada, simplemente estabas conmigo viendo cómo jugabas, que eso no cuenta. Claro, yo la he dejado a su ritmo y que saque ya sus propias conclusiones, ¿no? Pues sí. Y ahora no es lo que viene a contarnos, porque diréis, ¡ay, otra vez hablas de Shenmue! Pero si hablas mucho, no, pues este vídeo ya lo prometimos. Como cuando ya se pasaran los Shenmue, vendríamos a contar lo que nos parece, o lo que le ha parecido a ella más concretamente. Y ahí, además, también podemos hacer un pequeño repaso a lo que es la saga, porque en el vídeo anterior hablamos de... Hablamos en general de Shenmue, pero sobre todo nos centramos en el lanzamiento de esta reedición HD, de las polémicas que hubo con el tema de los bugs y tal. Y eso es más que hablar de realmente lo que es Shenmue. Que, por cierto, hemos aprovechado también, porque han pasado dos cosas más en relación a Shenmue, aparte de ahora que te lo has pasado a dar impresiones y tal, hay dos pequeñas noticias más. Sí. ¿Cuáles son? La primera es que ha salido el último parche ya para Shenmue 1 y 2 HD en PlayStation 4, PC y Xbox One, que ya soluciona los problemas que tenía todos, básicamente. Lo dije, dije, cuando salga el juego en Japón va a salir una actualización grande que probablemente sea la final. No estaba anunciada ni nada, pero lo dije. ¿Por qué? Porque Shenmue 1 ya había dicho específicamente que el juego se lanzaría allí cuando ya no hubiera ningún problema. O sea, cuando ya estuviera pulido, ya sabéis cómo son los japoneses, eso no se puede sacar allí. Que ya lo hemos explicado aquí mil veces, son bugs menores, a pesar de toda la bulla que se ha montado, son tonterías. Pero esas tonterías los japoneses no las pasan por alto fácilmente. Y más en Japón, y más yéndose a Japón, y estando allí los desarrolladores, ya no Yu Suzuki, porque es que parece, cuando hablamos de Shenmue, parece que lo hizo Yu Suzuki en su cocina, y no, lo hicieron un montonazo de personas, un trabajo enorme, entonces hay un montonazo de gente ahí que también está atenta de que este juego se redite como sea en condiciones, porque además son los originales. También hablaremos de una cosilla que ha salido estos días. Sí, sobre las nuevas fotos que han aparecido en la página de Steam de Shenmue 3. Sí, no, pero no me refería a eso. Pero también, esa es la otra cosa que tenemos, y luego hay otra cosilla que ha pasado, que se ha publicado, cómo iba a ser realmente este Shenmue HD, de eso lo haremos también. Que eso afecta también a cómo ha terminado siendo este port. Sí, eso es importante. Te explica muchas cosas, de hecho. Bueno, y las fotos de Steam, ¿qué pasa? ¿Qué se ven ellas? Han actualizado algunas fotos y se ve que han mejorado bastante los modelados y tal de cara en Shenmue 3. No me refiero a modelados respecto a Shenmue 2, obviamente, ahí están mejoros desde un principio. Me refiero a las primeras capturas que ha habido de Shenmue 3 y tal, respecto a esas, ha mejorado mucho gráficamente. Que una de las cosas que se criticó cuando se anunció Shenmue 3 es que no era gráficamente muy espectacular y que las caras, sobre todo las caras, no eran muy expresivas y tal, lo ha mejorado. Que eran raras, más expresivas. Lo ha mejorado bastante, ya falta un añito aproximadamente para que salga Shenmue 3. Y sí, se ve que están trabajando duro en el juego y que han mejorado esos detallitos. Que por cierto, tú me comentabas antes que hasta hace poquito, hasta que te lo has pasado, tú veías esas fotos. No me decían nada. Y veías ahí un... Un campo, un campo. No te decían nada, no te llamaban, decían, pero es esto, yo veía una ciudad en China, yo qué sé, quiénes son esos tíos, no los conozco. Y ahora las ves con otros ojos totalmente distintos. Sí, ahora los veo con otros ojos completamente diferentes. Ahora ya sabes quién eres tal, quién es Pascual y el escenario de dónde estás y digamos que te llaman la atención, ¿no? Mucho. Te atraen. Ahora sí, me atraen mucho. Antes lo veía y decía, pues mira, un campo bonito, ah, pues estos personajes. Aunque no los conozca de arriba, obviamente lo conozco. Río es el protagonista, lo conoce todo el mundo, aunque no haya jugado a Shenmue. Pero que no es como otros juegos, a lo mejor que incluso conociendo a los personajes veo las capturas y, bueno, capturas del juego. No. Cuando he visto estas últimas capturas es como un... He tenido una sensación especial. Ahora entiendo, de verdad, la gente que lleva tanto tiempo esperando Shenmue 3, entiendo lo especial que es este juego. Antes realmente, aunque lo hemos comentado muchas veces y tal, nunca había realmente entendido por qué era tan especial, pero es verdad. Eso es algo... Tiene algo. Y no sé decir exactamente qué es, pero tiene algo. Eso es algo importante porque los que nos lo hemos pasado en su día, los que lo jugamos en su día, lo conocemos y tal, sabemos. Sabemos esto que está diciendo él, sabemos esas relaciones y tal. Y más especialmente en su momento, porque si a ti te ha impresionado ahora, imagínate cuándo salieron. Pues eso lo sabemos bien, pero es algo que es difícil de explicar. Sí, es algo que con palabras no sabría explicarlo. Tú ahora mismo, si tuvieras que contárselo a alguien que no ha jugado al juego, te costaría. Porque es tanto. Y además no es algo fácil de entender. Los que han cogido ahora el juego y se lo han puesto 5 minutos, buque más, se controla esto y tal, eso no sirve. Porque lo que sirve es la experiencia de haberse lo jugado enteros, con todo eso. Eso, que yo lo he podido decir mil veces, y hazlo, lo veía aquí y decía miau, 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 ya lo que veía eso, no entendía nada. Ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. Es que no es un juego normal. Tú lo ves y es un juego normal. Tío, que va andando, bla, bla, es un juego normal. Jugablemente es un juego normal. Pero no es un juego normal. No sé explicarlo. Por eso yo siempre os he dicho lo mismo. Siempre os he dicho lo mismo. Senmoo, no te lo pueden describir, no te lo pueden explicar. Lo tienes que jugar. Y no vale ponerlo cinco minutos y, ay, es que el control no sé qué. No. Tienes que jugarlo entero. Una vez que ya lo has jugado entero, ya dices, oye, pues ya el tema del control me da un poco igual, ya hace mucho que me adapté, ya todo esto. Y te quedas con lo bueno, te queda el pozo de lo bueno y dices, necesito saber cómo sigue esto. Eso yo lo he explicado mil veces. Los que conocéis ya el juego ya de antes, a mí te sobran estas sensaciones. Y lo que cuesta realmente describirse en Mood. Y ahora la gente que se lo está jugando, como es el caso de A, se está dando cuenta de ahí por qué. Y por qué había tanta expectación por el tercero. Sí, ahora no entiendo. Es que ni siquiera, obviamente, a nivel técnico está más que superado a día de hoy. No me impresiona eso. Aunque en su día me imagino que eso sí impresionaría mucho. La trama tampoco me impresiona porque realmente es bastante sencilla. No es que tenga una trama súper apasionante que te deje en un cliffhanger que digas que necesito saber cómo continúa. No. No me importa eso. Eso es la familiaridad. Por lo menos para mí Río se ha convertido en un miembro de mi familia, literalmente. De ser nada, ahora lo quiero como un hijo. Y quiero saber cómo está y quiero saber que está bien. Y quiero cuidarlo. Cuando juegues a LOL Star Racing, el primero, la próxima vez, seguro que te lo vas a coger. Y ya lo vas a ver con otros ojos. Sí, sí. Es que es eso. Te haces a la rutina de la vida de Río. Tanto que terminas cogiéndole cariño realmente al personaje. Cariño como una persona. A él y a otros. A otros también, obviamente. Pero a Río más porque es el protagonista y el que vas acompañando durante todo el tiempo. Y es esa sensación de echarle de menos, como una persona, lo que me hace tener ganas de jugarse en los tres, obviamente. No tanto contenido a la historia, ni la innovación de lo que significó en su día, la innovación técnica de jugabilidad. No, eso no, porque eso está más que superado y tampoco es para tanto. Aunque en su día si lo fuese, tampoco es para tanto. Esos son el tipo de cosas que los que lo hemos jugado no puedes explicar porque son demasiadas cosas y sabes que no lo va a entender. Tú no puedes llegar a alguien y decirle, es que se me mola mucho porque le cogen mucho cariño a los personajes. Hay muchos juegos que le puedes coger mucho cariño a los personajes, pero no es lo mismo. Hasta que no, es un proceso, hasta que no pasas por el camino de jugártelos enteros, insisto, entero, nada de ponérselos cinco minutos y dejarlo entero, hasta que no pasas por ese proceso no lo entiendes. Sí. Y además, no lo entiendes hasta que lo terminas. Efectivamente. Porque tú mientras estás siguiendo ese camino no te das cuenta. No. Y una vez que ya ha terminado te quedas como, ostras, te falta algo, ¿verdad? Y no justo cuando termina, lo que yo, lo que lo iré contando, pero a mí el Shenmue 2 se me ha hecho muy vuestro arriba. Me ha costado mucho y me he tenido que esforzar mucho a acabármelo. Pues se me hacía muy pesado. Yo lo he contado aquí. Me daba mucha pereza. Cuando hemos hablado de los juegos, de lo que me pasó en su día, yo he contado lo que pasa con Shenmue 2, esas cosas con Shenmue 2, y es todo parte de ese mismo proceso. Aunque parezca que no, incluso las partes que se te pueden hacer más pesadas o lo que sea y tal, forman parte de eso. Digamos que el juego te va moldeando. Cuando lo ves en perspectiva, es como, sí, pues como, yo considero una metamorfosis, te haces un capullo ahí y hasta que no ve la mariposa al final no sabes cómo es. Y entonces ya vas viendo y dices, ostras, ya esta parte que he pasado, ya esto es como para que me condujera esto a otro, para entender estas cosas de aquí. Ya lo ves en perspectiva. Y es que ni siquiera es algo de trama, pues dices tú que eso pasa en muchos juegos, que tienes que pasar lo de antes para saber qué pasa después. No es eso, no es la trama en sí. De hecho el juego podría terminar en trama, en donde termina, quizá un poco antes, en muchas partes, y podría ser perfectamente una trama de un juego completo. Bien, si se cuela, sin problema. En Shenmue 1 se puede jugar solo sin jugar el 2. Pero es como, esa sensación de, de repente, darte cuenta de que no te has hecho el juego, ni el juego se ha hecho a ti, sino que, digamos, a Bey, es una especie de simbionte. Es como Venom. Pues, no sé, es muy difícil de explicar. Por cierto, si no nos veis un poco clónicos, es que ha coincidido y estamos especialmente naranjitos hoy, ¿no? Tú siempre, pero yo tenía frío en la primera ciudadana que cogió. Sí, ha coincidido que hemos pillado la misma, así que hoy vais a ver naranja doble. Te podías haber puesto tú de azul y así hacíamos la gracia. Yo también tenía esta mano, naranjita. Tú siempre tienes la naranjita en la mano. Pero bueno, no sé, es difícil de explicar realmente lo que... Yo diría que casi imposible. Ya te digo que yo lo intentaba mucho. Es algo de sentimientos. Y es que realmente cuando lo piensas fríamente no es nada. No tienes nada que digas, es que te produce tal por tal. No. Es un cúmulo de sensaciones, de emociones que te vas transmitiendo a lo largo del juego, que no te das cuenta mientras que lo estás jugando. Pero hasta que lo termina. Y yo, ya te digo, yo cuando terminé el semudo, cuando estaba terminando, no estaba contenta. Porque decía, ya por fin lo voy a terminar. Ya me quito esta parte de encima, como me ha costado el semudo ya. Pues así que he cerrado el capítulo y he cumplido. Me he pasado el semudo. Pues una vez que lo terminé, no es que lo que pasa al final diga, quiero saber más. Bueno, también, pero no es eso. De hecho, el final me decepciona un poco, sinceramente. Sino cuando ya han pasado unos días, dices... ¿Te falta algo? Me falta algo. He hecho de menos arriba. Quiero volver a jugar semudo. Pero quiero jugarlo nuevo, no quiero volver a pasarme lo mismo. Quiero semudo 3. Esa sensación de... Se ha hecho a ti. Y tú te has hecho a él. Y lo necesitas. Una cosa muy rara. De verdad, no me he pasado con ningún juego nunca. Hay muchos juegos a los que le tengo mucho cariño. Hay muchos juegos a los que le cojo cariño a los personajes. Porque yo soy de cogerle cariño a los personajes. Pero no como con Río. Es distinto. Muy distinto, la verdad. Bueno, antes de que entres en detalle punto por punto en cada juego. Que diremos que la parte de los spoilers la dejaremos al final como solemos hacer. Es muy difícil hablar de juegos de spoilers. Porque de hecho yo recomiendo jugar sin saber nada. Nada en absoluto. Antes de luego. Pero es lo que te digo. Que no vamos a soltar spoilers nosotros si acaso ya pasan más a la parte final. Para quien no los quiera que se los salte y demás. Pero antes de eso. Antes de que pases a ir contando lo que te han parecido y demás. Vamos a hablar de lo que decíamos del remake este. De ese move. Porque me lleva una cosa. ¿Por qué se ha hecho finalmente así? ¿Por qué se ha sacado directamente los originales en vez de hacer el remake? Yo esto ya os lo conté. Mucho antes de que saliera. Os dije. Esto probablemente se ha hecho así. Por esto y por esto. Y lo expliqué. Y cuando salió el vídeo. Salió el vídeo que mostraba realmente una prueba de concepto de desarrollo. Se veía escenas de ese 1 y del 2. Sobre todo del 1. Remaqueadas. Es decir. Los escenarios totalmente remaqueados. Con gráficos mejorados. Y demás. Y claro. Salió el vídeo sin más. Salió por ahí en Youtube y tal. Se filtró. Se filtró básicamente. Y no sabía nadie quién era eso. Que era eso y tal. O sea. Sabía que era oficial. Que era de esta edición en concreto. Pero entonces lo dije. Dije. Esto es así. Esto es. Que lo estaban haciendo. De esta manera. Llegó un momento que se dieron cuenta. Todo esto. Lo dije yo. Antes. O sea. Nada más que con el vídeo. ¿Vale? Llegaba un momento. Se han dado cuenta. De que era demasiado complejo. Para remaquear todo el juego. Y. Ahora explicaré por qué. Que. Remaquearlo. No habría estado bien. No. No habrías visto el juego realmente. En su contexto. Y. Simplemente. Por ver que es algo demasiado grande. Algo demasiado abarcar. Por ejemplo. En el vídeo. Se ve que los. Los. Los escenarios. Si están rehechos. Y demás. Pero los. Los personajes. Los. Los protagonistas. Y demás. No están tan rehechos. De hecho. Llevan una especie. Como de cosita. Así que pone. Placeholder. Y demás. Y. Se veía que no habían hecho los personajes. Que habían rehecho algunos escenarios. Pero los personajes. Ni los habían tocado. Entonces. Ya solo con eso digo. Esto. Han empezado. A ver que podían hacer. Probablemente. Si incluso. Algún pitch. Que le hayan presentado a SEGA. En algún momento. Por eso han tardado tres años. En hacer esto. Porque tres años. No se tarda en hacer una reedición. Como esta. Si. Tanto que vienen a los listos. De. Ay. Es que esto lo han hecho en dos días. Tal y pas cual. Bueno. Pues. Esta parte de remake. Ya sabéis. En que han invertido buena parte de este tiempo. De estos tres años. Y de presupuesto. Y aun así. Remasterizarlo. Ya os garantizo yo. Que no ha sido nada fácil. No. Nada fácil. Se ha llevado bastante tiempo. Ya lo explicamos antes. La cosa es. Que. Al. Al. Lo comenté. Nada más salir el vídeo. Que todavía no sabía. No sabía nada oficial. Y dije. Esto se ha llegado un momento. Que han dicho. Esto es demasiado complejo. Esto es imposible. Remaquearlo. En las condiciones en las que estamos. O sea. Haría falta. Un proyecto gigantesco. Un triple A. Más grande. Que el remake. Del Resident 2. Esto es lo conté yo. Aquí en su día. Remaquear. Uno solo de los emu. Ya no estoy diciendo los dos. Uno solo de los emu. Habría sido un proyecto. Habría sido un proyecto. Más grande. Que el de remaquear. El Resident 2. Digo remaquearlo. Con gráficos de ahora. En plan triple A. Y más grande que hacer un Yakuza incluso. Claro. O sea. Es que habrían dicho. Es imposible. Porque aunque parezca que no la complejidad es enorme. Que cada personaje. Eso lo vas a comentar tú ahora. Cada personaje es cada personaje. Tiene su nombre y sus apellidos. Su trabajo. Sus cosas. Su vida. No es como en un GTA. Que tú ves los PNJ por allí. Y son genéricos. No, no. Cada uno es fulano de tal. Y vive en la casa no sé cuántos. Y hace esto cada día. Y tal. ¿Vale? Cuando se dieron cuenta de toda esa complejidad. Dijeron. Esto es inabarcable. Imposible. Y menos tratándose de dos juegos. Lo cancelaron. Y empezaron a portear los originales. Esto lo digo. Reinsisto. Lo dije yo. Nada más salir el vídeo. Cuando no se sabía nada. ¿Y qué pasa? Que llega Sega. Al día siguiente prácticamente. Ya han visto que se ha filtrado este vídeo. Explican lo que es. Y dicen exactamente lo mismo que he dicho yo. Exactamente lo mismo. Que habían visto que era un proyecto demasiado grande. Y que no se podía afrontar así. Y que habían decidido remasterizar los originales. Tal cual. Primero porque. Era lo único que realmente. Podían hacer frente. Porque ya habéis visto las ventas. Yo no creo que porque se hubiera remaqueado. Hubiera vendido bien. De hecho. Más de uno se estaba quejando de los vídeos estos. Diciendo vaya mierda de remake. O sea. Encima que te lo están remaqueando con gráficos de ahora y tal. Bueno. Así es que parece un indie. Porque como los. Los estos. Los penejotas todavía no estaban hechos y demás. Todavía estaba en fase de producción. Se veía muy bonito y demás. Pero. Todavía estaba en proceso de desarrollo. Pues ya ha empezado la gente a quejarse de los gráficos. Dicen si es que es un proyecto cancelado y demás. Y ya se está quejando la gente de los gráficos. Por mucho que hubieran terminado. Hubiera salido así. Este no se se mude en mi infancia. Esto no es así. Lo tenían que haber sacado como el original. Lo de siempre. Si es que. Si los. Ya lo dijo. Si lo han estado haciendo con el remake del Resident 2. Que se han estado quejando. De que no sea como el original. Anda que no lo habrían hecho con este. Entonces en un momento llegan. Y dicen. Bueno. Pues si es que. Si esto es demasiado complejo. Demasiado grande. Lo suyo es sacar los originales tal cual. Y rendirle homenaje tal cual a los originales. Y esto. Para mí. Fue un total acierto. Porque. Y es lo que paso a explicar ahora. Que te decía antes que iba a explicar. Así lo entiendes mejor. Si tú te hubieran remaqueado los emu. Vamos a poner que los hubieran remaqueado en plan triple A. En plan remake del Resident 2. Los dos. Y te los hubieran sacado así. No habrías entendido. Cómo está hecho emu. Y lo que supuso en su momento. Simplemente habrías llegado. Habrías visto un juego tipo sandbox. Pero limitado. Muy limitado comparado con lo que hay hoy en día. Y habrías dicho. Pues qué es esto. Pues vaya. Pues tampoco es para tanto. Es un juego más del montón. De hoy en día. ¿Vale? Pero cuando lo ves. Con sus gráficos originales. Que además es que no los han tocado mucho. Hay alguno que viene y dice. Ahora. Le han tenido que tocar los gráficos. Porque se ve muy bien. No, no. Se ve como los originales. Lo único que han hecho. Ha sido ajustar la resolución de pantalla. A los sistemas actuales. A la resolución HD. Pues tú te pones el de Dreamcast original. Una tele de ahora. Y se ve el jagging. Se ve que no es la resolución. Simplemente es la resolución. La nitidez de la calidad de la imagen. Y el panorámico. El panorámico. Que excepto las escenas. Que ya explicamos por qué eran. Excepto las secuencias y tal. Tienes el formato panorámico. No han hecho más. ¿Vale? Entonces tú lo ves ahora. Y dices. ¿Cómo coño puede tener este juego 20 años? Y es que ese efecto. Se habría arruinado. Si hubiera sido un remake. Y tú cuando te pones a jugar. Al primer setmude. Dices. Es imposible que este juego tenga 20 años. Te sitúas mentalmente. En cómo eran los juegos hace 20 años. Y flipas. Y ese impacto. No se habría conseguido. Si se hubiera remaqueado. Entonces para mí. Han hecho lo que tenían que hacer. Yo. Os propongo un ejercicio. Coged juegos de la época. Juegos del 98. Del 98. 99. 2000. 2001. Ir mirando los gráficos. Y compararlos con este. Tú coges el GTA 3. El Vice City. O incluso el San Andreas. Fijad lo que os digo. Que es una animalada. O sea. Como ejemplos máximos del sandbox. Y que son juegos muy posteriores. Y compara los gráficos. O sea. Incluso juegos que salieron muchos años posteriores. No alcanzan ese nivel de detalle. Que sí que las caras. Pues. Ahora pueden parecer raras. Y cosas así. Pero compararlo con otros juegos. Es que no había ese grado de detalle. Y lo mejor de todo. Es que está hecho a base de trucos. Porque muchas de las cosas. No eran posibles por hardware. En aquel momento. Como los efectos de iluminación y tal. Y están hecho a base de ingenio. Y cosas así. Tú la luz que ves que entre por una ventana. Ilumina el sueno. Lo que sea. Y tal. No es un efecto. Es un efecto gráfico. Que ya han puesto ahí. Y ya está. No, no. Es todo a base de trabajo. Y de complejidad. De hecho. Por eso ha costado tanto. Portearlo. Porque cuando han llegado. Y se han puesto a portear. Han visto que era jodidamente complejo. Por eso empezaron a remaquearlo. Porque decir. A ver como entiendo yo. Como un desarrollador japonés. En el 98. En el 98. De la élite de SEGA. Hizo. Esta ventana. Para que iluminase aquí. Para que esto. Esta sombra. Como puñetas está hecho esto. Si esto. Esto es tan chino. No. Que no lo entienden. Y cómo está programado eso. ¿Vale? Dice. Que me sale más a cuenta. Literalmente estaba en chino. Entre comillas. Porque comentaron en un diario de desarrollo. Que no tenían el código. Y las únicas anotaciones que tenían. Estaban en japonés. Entonces. Y que. Para que veas. Directamente me sale más a cuenta. Remaquearlo. Pero cuando empezaron a remaquearlo. Dice. Es que. Es muerte o susto. Las dos cosas son. Son ultra complejas. Y fue cuando empezaron. A tirar de ingeniería inversa. Del original de Dreamcast. Para intentar desmarañar. Ese caos. Esa locura. De desarrollo. Y ver como estaba hecho. Para volver a reconstruir. En un juego hoy en día. El trabajo que ha tenido eso. Ha sido una locura. O sea. La gente que lo ha hecho. Yo os lo digo. Por. Por muchos bugs que hubiera traído. Que al final han sido cuatro tonterías. Por muchos bugs que hubiera traído. Y habría sido incluso digno de elogio. Porque es que es un espectáculo. O sea. La complejidad que tiene eso. En el 2. Menos. Ellos mismos lo dijeron. Publicaron. En el 2. Menos. Porque si tenían documentación. Y todo sobre la versión de Xbox. No del de Dreamcast. Pero si del de Xbox. Pero con el 1. Es que. Es que. Es que. Era extraterrestre aquello. Para ellos. O sea. En un sistema. Que no hay documentación. Como Dreamcast. En un juego que. Es una locura. De complejidad. Para su momento. Y que no entiendes. Y te pones ante eso. Y dices. Dios mío. Es que es más complejo. Que un juego de hoy en día. Mucho más complejo. Y más complicado. De entender. Que un juego de hoy en día. O sea. Eso no ha sido fácil. ¿Vale? Entonces. Por eso en un momento dado. Deciden. Hacer este remaster. Y aún así. No ha sido fácil. Y yo creo. Que es lo mejor que podían hacer. Porque es como más. Te va a sorprender. Sí. Os lo digo en serio. Esto no lo han tocado apenas. Esto se veía así. No en HD. Claro. Si lo pones en una tele de ahora. No se va a ver tan. Tan nítido. Tan limpito. Ni con el panorámico. Pero se veía así. Hace 20 años. Tela. Bueno. ¿Quieres ya empezar a hablar de. Juego punto por punto? Ya que hablas de eso de hace 20 años y tal. En mi caso. Yo no lo he notado tanto. Porque yo estoy acostumbrado a jugar juegos retro. Pero cuando salió esta reedición. Sí que leí más de un artículo en web de juegos actuales. Donde gente joven. Entre comillas. Hay que decirlo así. Porque nosotros somos unos viejales. Yo me considero joven. Pero somos unos viejales. Sí. Cada día más. Sí. Pero gente joven. Que cuando salió Shenmue. No habían nacido. O tenían uno o dos años. Y obviamente no lo jugaron. Lo jugaron a día de hoy. Y dan sus impresiones. Y es. Es muy raro. Leer lo que piensan. Lo que dicen. Porque. Se sorprenden de cosas. Que gente de nuestra edad. Que vivió la época. Los damos más que por hecho. Pero ellos. Ellos no. Para ellos. Ellos. Parte del encanto de Shenmue es eso. Concretamente estoy hablando de un artículo. Que no me acuerdo de quién lo escribió. Ni en el sitio que era. Lo siento mucho. No puedo dar fuente. Porque no me acuerdo. Pero. Que decía. Empezaba hablando del artículo. Como diciendo que Shenmue. Como que no le había gustado. O no sé qué. Pero conforme iba evolucionando el artículo. Iba diciendo. Que esa había sido su primera impresión. Pero que conforme había empezado a jugar. Se había dado cuenta. De. Lo que han evolucionado los juegos. Desde entonces. Y que el problema que estaba teniendo con Shenmue. No era Shenmue. Sino ellos. O ella. Creo que era una mujer la que lo escribía. No me acuerdo. Porque. Ella estaba jugándolo. Como un juego de hoy en día. Cuando. En el juego te piden. Que tienes que ir a una tienda. A una hora concreta. Y tienes que esperar. Para poder ir a esa tienda. Ella lo jugaba. Pues. Ahora tengo que esperar aquí. Media hora. A que den las 12 en el juego. Para poder ir. Que aburrimiento. Y se ponía a mirar móvil. O a. A mirar internet. O a hacer otra cosa. Que es como se jugaría. Es como se jugaría hoy en día. Hoy en día. Pero es que. No se juega así. Se juega como un juego de antes. Como un juego de antes. Es que en el 99 cuando salió. 98. O 98. No tenías móvil para ponerte a mirar. Mientras que tenías que esperar. No te podías poner a mirar. Bueno. Podías. Pero no era lo más habitual. Tener un ordenador encendido al lado con internet. Y dijo. Para ponerte a mirar una página web. Mientras que esperabas. Y dijo. Si entonces no tenías ese móvil y tal. Que hacía la gente. Como se entretenía en esos ratos de espera. Y entonces empezó a explorar el juego. Empezó a entender ese móvil. Que le ofrecía al juego. Para hacer en esos ratos vacíos. De espera. Para que has quedado mañana con tal personaje en tal sitio. O dentro de unas horas. En esos ratos vacíos. ¿Qué haces? ¿Y qué se encontró? Se encontró con lo que realmente se amó. Con lo que se amó. Y con lo que realmente era un juego. Hace unos años. Una aventura de este tipo y tal. Dijo. Es que. Lo que hago es ponerme a explorar. Ponerme a buscar en los escenarios. A hablar con gente. A jugar a las maquinitas. Escuchar música en la casete. A jugar a las rifas. A hablar con la gente. A sacar bolita. Eso ya lo he dicho. Bueno. Ah. Y entonces es cuando se dio cuenta de la complejidad que tenía el juego. Porque. Iba a hablar con fulano de tal. Y fulano de tal. Tenía un nombre. Y seguía fulano de tal. Y fulano de tal. Se levantaba cada mañana. Salía de su casa. Iba al trabajo. Volvía. Luego se tomaba una copita. Tal. Todo eso. Y con todo eso es con lo que flipó. ¿Y qué es eso? Eso es. Eso es Shenmue. Shenmue no es la trama. Shenmue no es la jugabilidad. Shenmue es. Es eso. Es el universo vivo. Que tiene. Y que sinceramente yo no lo he visto en ningún otro juego posterior. Yo lo he dicho alguna vez. Y alguna me ha tomado por loco. Pero si el GTA V es mucho más complejo. Que yo juego al GTA V. Y sí. Te deja hacer mil cosas más. Pero yo os lo digo. La complejidad. Esa complejidad. Ese grado de detalle en las cosas. Yo no lo he vuelto a ver nunca en ningún otro juego. Nunca. Yo no. Tampoco. Bueno. Poco retrospectiva. Hay un juego como por ejemplo Harvest Moon. Que sí que cada NPC tiene su nombre. Y tiene su casa. Y a lo mejor. Sabes que el viernes. Esa persona trabaja. Yo que sé. En la tienda de semillas. Y sabes que el viernes es su día libre. Y se va al puerto. Tienen eso. Pero es mucho más sencillo. Que en ese mundo. Mucho más sencillo. ¿Sabes? Ahora esto que ha salido a Red Dead Redemption 2. Que dicen. Es que si matas a una persona concreta. O sea que la gente. Son personajes. Realmente. Se pasa esto. Si matas a una persona concreta. Pueden venir a vengarse. Por haber matado a esa persona concreta. Te la lían. Bueno. O sea. Le han dado. Digamos. Vida a cada uno de estos personajes. Esto que se ha hecho ahora con Red Dead Redemption. Que es la hostia. Pero que. Se ha hecho ahora. En 2018. Básicamente es lo que te hacías en Mu. Sí. Hace 20 años. Pero yo diría que. Es un nivel de complejidad. Un paso más. Porque en Red Dead. A lo mejor matas al sheriff. Bueno. No necesariamente al sheriff. Pongamos al que está en. En el hotel. Le pegas un tiro. Y se le queda el tiro. Y es la cicatriz para siempre. Eso. Pero. Con la complejidad. De que. No es el tío del hotel. Es que. Vas. Hablas con él. Y tiene un nombre. Y cuando termina el horario del hotel. Sale. Y ves que va a su casa. O que siempre se para hablar con la misma. Eso es lo que contaba. Y que ves como. Como siempre se para hablar con la misma. Al final terminan quedando. Y al final. Pues a lo mejor incluso se lían. Es un mundo. En el que. Río no importa. En la mayoría de juegos. Todo el mundo gira. En torno al protagonista. O a los personajes jugables. No. Aquí no. Aquí cada personaje tiene su vida. Y da igual lo que hagas tú. Ellos van a seguir con su vida. Y eso es lo que realmente hace de Shemus. Por lo menos el primero. Porque el segundo es un poquito distinto. Bueno. Vete empezando entonces. Con los detalles desde el primer momento. Ese primer contacto con el juego. ¿Cómo fue? Desde que empiezas. En la casa de los Hazuki. El primer contacto con el juego fue un poco confuso. Porque aunque esa parte ya lo había jugado en Dreamcast contigo. Ya me la habías puesto tú alguna vez en Dreamcast. Y lo había estado jugando. Y decía. Mira pues si está chulo. Ya me la jugaré. Sí es verdad que se hace raro. El control sobre todo a día de hoy se hace raro. Y se supone que está mejorado. Pero. No, no está mejorado. Al final no lo cambiamos. Se ve rarito. Me comí todas las paredes que pude y más. Me perdí en la casa de río un montón de veces. Si no me metí en el bate 50 veces no me metí ninguna. Hasta que vas aprendiendo trucos. Hasta que te vas aprendiendo la casa. Hasta que vas aprendiendo cosas como que si te quieres dar la vuelta. No tienes que estar haciendo así. Le das un toque abajo en la cruz. Y hace pam. Y se gira sobre sí mismo. Y que es mejor jugar con la cruceta que con el analógico. Sí, pero esas cosas me las dijiste tú. Eso sí son cosas que te fui aconsejando yo. O yo por ejemplo he descubierto una cosa que no sabía. Mira, no me había dado cuenta en su día. Ni los de Dreamcast ni los de Xbox. Y un día aquí jugando. Me di cuenta y dije. Anda, si se puede hacer esto. Seré gilipollas. Dejas apretado el botón. En el de Play 4 era círculo. Supongo que en los originales sería el B. Y en el mando de Xbox también era. Creo que te lo expliqué y creo que era el B. No me acuerdo. Si tú lo dejas apretado y mueves el analógico. Río mueve la cabeza. Mueve la cabeza. Y cuando sueltas el botón. Se va en esa dirección. En la que tú estás moviendo la cámara. O sea, es como para apuntar. Y salir en esa dirección. Yo eso no lo sabía. No me había dado cuenta en su día. Y luego he visto a más gente diciendo. Ah, pues no sabía yo esto. Y eso nuevo no lo han metido. Que yo sepa. Yo creo que estaba en los originales. No creo. Si no lo habrían dicho. Nunca había dado. O sea, que es un control que todavía incluso. Tiempo después. Pues encuentras truquillos para manejarlo mejor. O sea, que requiere un aprendizaje. No la primera vez. Pues te vas a ir dando con las paredes. Tienes que mirar mucho en primera persona también. Con el botón mirar los cajones. Acercarte a las cosas para abrirlo. Todos esos detalles. Todo eso no se aprende fácil. De hecho, tienes la casa de Río para que. Como tutorial. Para que trastes un poco y vayas aprendiendo cosas. Bueno, pues ese primer contacto. Entonces ahí en la casa. Entraste como cuántas veces al váter. Como 50 o 60 veces al váter. Que es una cosa que me llama mucho atención. El váter es muy gracioso. Se supone que está ambientado. Exactamente. Está ambientado en los años 80. Y el váter es un boquete en el suelo. Dice tú. A ver. Yo sé que las cosas han evolucionado mucho en los últimos años. Pero en los años 80 los vates normales ya existían. Pero es que es Japón. Sí, ya es Japón. Después me he informado y le he preguntado a gente que conoce más sobre cultura japonesa y tal. Y me han comentado que eso es tradicional. Y que incluso a día de hoy sigue habiendo. Que es digamos, una cosa tradicional es el váter ese de que es un boquete en el suelo básicamente. Pero bueno. Me rayo un poco que el váter fuera tan raro. Porque esto pasa el pipí bien. Pero para otras cosas es un poco... Bueno. Vamos a dar más datos. Cosas de Japón. Y no sé. El resto de cosas pues... Bien. Di muchas vueltas por la casa. Y en esas no me dejaba pasar por los pasillos porque me bloqueaba. Las cosas. Lo típico. Pero conforme vas andando y vas descubriendo el juego. Empiezas a cogerle el gustillo. Cuando sales a la calle. Y ves... Se controla mucho mejor la calle que en la casa de Río. Estás hablando con la gente. Descubriendo cosas. El gatito. El gatito me encantó. Cuando sales allí cerca de casa. Hay como una especie de templo. Con un parquecito y hay un gatito. Y te cuentan la historia del gatito. Como una mascota virtual. Sí. Como una mascota virtual. Muy sencillota. La verdad. Pero está el gatito. Y está la niña que te cuenta la historia del gatito. Y le das de comer. Y tal. Y eso me gustó. Y ya empiezas a hablar con gente. Y ve la historia. Gente que tiene su nombre. Y es como que se conocen entre todos. Y a ti eso te trajo recuerdos. Sí. A mí las primeras partes del juego me recordó mucho. A mi pueblo. A mi casa. Porque vale. Yo en mi casa no tengo que tener suena en el rato. Pero. Esa familiaridad. Esa familiaridad. De que todo el mundo te conoce. Todo el mundo. No solo te conoce a ti. Sino conoce a tu familia. Se preocupan por ti. Por lo que te ha pasado. Efectivamente. Y entre ellos se preocupan. Tú te preocupas por ellos. Porque te dicen. No. A fulanito. Que ya no me acuerdo de los nombres. Porque hace un montón de tiempo. Fulanito. Que casi lo pilla un coche. Llama Ichi. Llama Ichi. Y se llamaba. Ya no me acuerdo. Pues vas a su casa y le preguntas. Oye. ¿Cómo estás? Y mi espalda que me duele. Que casi me pilla un coche. Y me cae el suelo. Y el día siguiente le ves. Y qué tal vas. Ya voy un poco mejor. Ya voy mejorando. Tal. Tú cómo llevar lo tuyo. Con tu padre. Lo de tu padre. Tal. A ver. Ahí vamos. Y va progresando la cosa. Sí. Poco a poco. Les vas cogiendo cariño a los personajes. Les vas cogiendo su rutina. Su vida. Te preocupas por ellos. Ellos se preocupan por ti. Me hace mucha gracia. Como eres el pequeño Río. Para todo el mundo eres como el niño. Pero Río tampoco. A ver. Tienes 18 años. Jovencito. Pero no un niño. Y me hace gracia. Te has criado allí toda la vida. Pues ellos nunca te van a ver crecer. Y es algo que pasa. En verdad. Cuando vives en un pueblo pequeño. Muy pequeño. Como es mi caso. Que me he criado. En un pueblo muy pequeño. La gente siempre te va a ver como el niño. Por mucho que crezcas. El baby boy Río. Sí. Siempre vas a ser el baby boy Río. Por mucho que crezcas. Por mucho que te hagas un adulto. Tú siempre vas a ser el hijo de fulanito. El niño de fulanita. Así toda la vida. Siempre. Obviamente con las personas mayores. Con las personas más jóvenes. Pero. Es así. Y me resultaba. Me producía mucha nostalgia. Pero no nostalgia del juego. Porque obviamente era la primera vez que lo jugaba. Sino nostalgia de mi propia vida. Me acordaba de mi vida en el pueblo. Que básicamente es lo que. Que estaba viviendo Río. Y los sonidos de los perros ladrados. Sí. Los perros. Los pajaritos. La cama de la calle. Lo mismo. Que eso a lo mejor. Una persona que se haya criado en una ciudad. No puede entenderlo igual. Porque no. No es lo mismo. Me dirá que tú te has criado en una ciudad. Pero. Sí que lo transmite muy bien. Pues a mí. Y ahora de primeras eso me ganó. Pues pues. Vas. No sé. Vas descubriendo cosas. Ya te vas. Sales de tu barrio. Vas a la zona más poblada. La ciudad más urbana. Y vas también. Ya te encuentras con gente que no te conoce. Sí. Ya es un poco distinto. Pero aún así sigas teniendo esa familiaridad. Porque pasas tanto tiempo allí. Que al final la gente te conoce. Y lo más gracioso es que vas allí. Y te encuentras a un vecino. Anda Río. ¿Y tú qué haces aquí? No te estás tan tarde aquí por la noche. Que es muy peligroso. Por la noche es peligroso. No te preocupes a Inesan. Que Inesan me ha dicho que estás preocupada. Y te voy a carnear como me preocupes. Pues eso. Ese tipo de cosas. Esas cosillas. Son detallitos. Son cositas pequeñas. Pero que hacen que le cojas mucho cariño. La verdad. Y luego ya por lo que es la evolución del juego. Lo que es la jugabilidad es muy sencilla. Básicamente. Esquemáticamente es muy sencillo. Tienes una duda. Normalmente el siguiente paso de la historia. Necesitas encontrar. Tienes una pista para encontrar a Landy. Que es que yo qué sé. Que un tío cuando huía a Landy. Le vio el coche. Y sabe que. Puede saber qué tipo de coche es. O lo que sea. O no. No estamos entrando en spoilers. Pero más o menos. Es un ejemplo. Son ejemplos. No nos puede pasar específicamente eso. Pero dicen. Venga va. Pues este tiene una pista. Voy a ir a preguntarle. Y vas andando. Y dices tú. ¿Tú sabes quién podría darme una pista sobre este coche? Y dices. Uf. Yo no sé. Pero acércate a la tienda de bicicletas. Que a este tío le gustan mucho los coches y las motos. A lo mejor te puede ayudar. Y vas allí. Y hablas. Y dices. Este coche. Yo no sé mucho. Pero hace dos días. Fulanito de tal. Me dijo que había visto un coche de estos. Y yo. Ah bueno. Pues ya vas otra vez. Tienes que ir. Vas tirando del hilo. Tirando del hilo. Tirando del hilo. Porque normalmente cuando te dices fulanito de tal. Tú no sabes quién es. Yo a lo mejor sí. Pero tú no. Está claro. Porque nadie te dice nada. Y no te sale en un mapita señalado fulanito. Para que vayas a buscarlo. Entonces tú tienes que preguntar. Por ejemplo. ¿Dónde está la casa de fulano de tal? Pues mira. Está la calle de no sé qué. Vas por aquí y demás. Los carteles evidentemente están en japonés. Pero si tú enfocas a uno primera persona. Te pone el nombre. En inglés el nombre del sitio. Y ya vas. Pues a lo mejor vas a la calle esa. Pero no sabes dónde vive. Y tienes que preguntar a los vecinos. Oye. ¿Dónde vive fulanito? Y te dicen. Creo que es la tercera. En el primer piso. La tercera puerta. Y vas y llamas. Y no está. Vaya hombre. Y vas abajo y fulanito de tal no está. ¿Sabes a qué hora viene? No, no lo sé. Y vas dando una vuelta. Y te encuentras a otro. Y le pregunté. Oye. Estoy buscando fulanito de tal. ¿Tú sabes a qué hora viene la casa? He escuchado que viene eso. Era cinco. A esa hora más o menos. Le escucho la moto todos los días. Y entonces haces así. Miras el reloj. Y dices. Ostras. Y ya son las ocho. Pues ya tengo que esperar a la mañana. ¿Y qué haces? Pues irte a jugar a los arcades. Sacar bolitas. O escuchar música. O ir a practicar movimientos. Que también lo puedes hacer. Eso es importante. Cuando veis así algún sitio aislado. Grande. Con espacio. Un parking. Un parque. Una cosa por el estilo. Pues te metes. Y a veces Río dice. Aquí puedo practicar mis movimientos. Y puedes empezar a practicar esos movimientos de lucha. Luego Virtua Fighter. Que los vas desarrollando. Y que es importante practicarlo. Pues eso luego. Que bien te vino el codazo. Sí. Eso es muy importante. Los dos consejos que yo le di. Eso es muy importante. El golpe ese de darle dos veces a la derecha. Y el cuadrado en Play 4. O el X. Dos veces en X. Que haces como un codazo así. Ese movimiento es Dios. Si lo desarrollas a tope. Yo lo que hago es subir la barra todo lo que puedo. Luego las peleas te vienen de perlas. Sí. Eso yo creo que es uno de los mejores consejos que se puede dar a alguien que va a jugar. Mejor hacer movimientos a tope. Siempre. Porque con eso. El resto de movimientos también es importante practicarlo. Pero ese es vital. Casi todos los combates te lo vas a cargar con eso. Así que. Sí, porque cuando ya está muy al tope. Además es un movimiento que se puede hacer muy rápido para entrenarlo. Cuando estás entrenando es muy pum, 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 pum. Una vez que ya le coges el timing. Pues cuando ya tiene la barra a tope. Enganchas a uno con eso directamente. Que a lo mejor no le vas a enganchar siempre. Pero con que le enganches una vez ya sale volando. Y muere. Da igual. Ya se no se vuelve a levantar. Es muy útil. Incluso para jefes más gordos. Porque el juego obviamente tiene jefes. Sí. Le enganchas tres o cuatro de esos y lo mandas a tomar por saco. Es útil. Muy útil. Pero bueno. Te pones con eso. Y vas mejorando y vas evolucionando la historia. Porque a lo mejor tú te vas todas las noches a practicar el parque. Pero resulta que en el parque te encuentras a fulanito. Y te dice que ya estás aquí otra vez, Río, para practicar. Sí. Claro. Tú llegas a la hora de volver a casa. Dices, uy, se me está haciendo tarde. Inésame me va a echar la bronca. Está aquí entrenando en el parque. Se me ha ido el tiempo. Y vas corriendo para casa. Y de repente te encuentras a alguien. Y te saluda. Y te dice, oye, que es muy tarde, Río. Vete para la casa. ¿Qué haces aquí? Y te cuenta algo. O pasa alguna cosa. Y van saliendo también escenas que te van contando. Son cosas que no siempre pasan. Depende mucho de estar en el momento justo, en el momento adecuado. A lo mejor descubres que un vecino que te has encontrado por allí. Pues conocía al padre de Río. Y te cuenta una historia de su vida. O cosas de esas. Te va ampliando la historia. Entonces si os fijáis en la libreta de Río. Río va apuntando lo que le va pasando. Las cosas importantes. Y si os fijáis quedan muchos huecos. Sí. A lo mejor te pone aquí. Mañana queda con... Cada cosa tiene su hueco. Cada mañana queda con tal, no sé qué. Y dices, coño, aquí hay tres huecos. Pues es que hay tres huecos para apuntar cosas que pueden pasar. Y que no han pasado. Que no han pasado. O que la siguiente partida puede pasarse. Pues es otra cosa. Tú ya te los has pasado. Sí. Pero el factor rejugable. Es grande. Tú no has visto todo ni de coña. Ni de lejos. Ni de coña. O sea, te tienes que tirar meses y meses. Por no decir años. Para poder ver todas las posibles secuencias. Los diálogos. Todo lo que te puedan decir los personajes. O sea, cuando, aunque sea a lo largo de varias partidas, tú tengas todas las... la libretita esta llena de cosas y aún así todavía te quedarán historias por ver. Bueno, secuencias, diálogos, comentarios, cosas que no te salen normalmente. Puede... cada partida puede ser totalmente distinta. Bueno, ¿qué más? Hay un montón de detallitos que a mí personalmente me tocaron mucho el corazón. Cositas, pequeñas cositas. Bueno, a lo mejor si no cuento son spoilers. Pero pequeños momentos de la historia muy... Como ejemplo. No, sin entrar en el detalle del momento en sí. Por ejemplo, pues es que hay un personaje muy cercano a Río que... Hay momentos en los que realmente ves que la gente se preocupa por ti. Que no es simplemente NPC. Sino que hacen cosas por ti que no tendrían por qué hacer. Y eso te emociona. Como si lo hiciese una persona. Es como... Una persona de la que no tienes por qué esperar nada de ella. Pero sin embargo hace algo por ti y lo agradeces mil. Porque es que tú no tenías por qué hacer nada por mí. Y luego te pasa que a lo mejor cuando pasas por la calle y ves a ese personaje... Y no tendrías por qué pararte a hablar con él. Porque sabes que realmente no te va a contar nada nuevo. Pero le saludas. Te paras y le saludas. Porque sí. Y te dicen, ¿yo para qué he saludado a este? Pero claro, es que te acuerdas de que te ayudó lo que sea y... Cosas de esas, ¿verdad? Son cosas así. Son cosas que hacen que el juego tenga vida. Vida de verdad. No sé, son muy bonitas. ¿Y cómo fue avanzando la cosa? Pues bien. Porque realmente lo que es el avance del juego no pasa en muchas cosas. Se dice mucho. Una de las pocas cosas que yo sabía de Shenmue antes de jugarlo eran los típicos memes. De los marineros, los marineros, los marineros y la cueva. Esos son los típicos memes de Shenmue. Y el río está atrapado en una cueva y se va a quedar atrapado en la cueva toda la vida. Y nada más que pregunta por marineros, los marineros. Río, los marineros. Pero es que luego cuando juegas al juego, te das cuenta de que eso es ínfimo. Río pregunta por marineros. Un ratito. Al principio del juego. Y tampoco es tan gracioso. No es algo tan repetitivo como para que digas que vaya obsesión tiene con los marineros. Ha quedado como meme porque digamos que normalmente tú cuando estás buscando algo, por ejemplo, estás buscando restaurantes chinos. Sí. Que lo tienes que buscar, los encuentras relativamente rápido porque es algo que conoce la gente. Y a lo mejor preguntas a uno, pues no tengo ni idea, no he visto ningún restaurante chino. Pero enseguida encuentras a alguien que te dice, ah sí, en la calle no sé cuánto está el restaurante chino de no sé qué. Pero los marineros es algo que la gente normal no conoce y te cuesta más encontrarlo. Digamos que está un poco escondido. Entonces mucha gente se quedaba en esa parte donde están los puñeteros marineros y de ahí ha salido el meme. Porque acababas preguntando hasta una niña del parque si había visto marineros. Sí, sí. Eso sí. Y dónde están los marineros, dónde están los marineros. Y por eso se ha quedado el meme, pero si vas mirando bien o sabes a quién preguntar, pues no lo te cuesta tanto encontrarlo. Hablando de las niñas pequeñas, Río tiene una relación muy extraña con las niñas pequeñas. Niñas, no niños. Hay niños, hay niñas, hay adultos, mujeres, hombres, de todo. Gente joven, gente más mayor, en todo el juego. Y Río más o menos las trata todas igual. Pero con las niñas pequeñas es súper cariñoso. Pero no en un modo creepy pederasta, no. No, sino cariñoso. Como Kuki, ¿sabes? Eso me resulta muy curioso. No sé, no es algo malo ni bueno, pero... Es como a los niños, el niño... Ahora no puedo jugar contigo porque los niños siempre te dicen Río quiere jugar conmigo al fútbol, quiere jugar conmigo a la pelota, quiere jugar para las peleas. Y Río, no, ahora no puedo, ahora no puedo, tal. A ver, está ocupado en cosas importantes, pero se ve que para las niñas sí tienen su tiempo. Pero para las niñas siempre tiene un momentito, siempre se para con ellas y les pregunta ¿Cómo estás? Bien, ¿te estás tomando un caramelo? Sí, qué rico. Ayer fui con mi abuelo de paseo. Ah, qué bien, me alegro. Hasta luego, fulanita. Muy dulce con las niñas. Y eso es súper tierno. Me gusta. No es... A ver, no es creepy. Tú no lo ves y dices, uh, Río con las niñas, ¿no? No es creepy en ningún momento, pero... No, de hecho, más bien son las mujeres, las mujeres adultas las que le vas buscando mucho, ¿no? Sí. Sí. A ver, yo no lo veo tanto como tú. O sea, tú ves a más tías que van detrás de él. Yo no lo veo tanto, pero sí es verdad que Río es un rompecorazones. Las cosas como son. Hay un par o tres que dices tú, uh, Río... Porque está acá lo que está, que si no, hijo mío... Pero bueno. Que se lo come con los ojos, básicamente. Exactamente. Y yo digo que hay más, incluso... Yo no las veo. Que te encuentras normalmente... Que no son de la trama o lo que sea, que te la encuentras por ahí y se le ve que le hacen ojitos. Yo eso no lo veo, no sé. Pero es que yo en general, en mi vida, nunca se me ha dado muy bien de esos temas. Yo no lo de... Detestar cuando a fulanito le gusta venganita, a mí eso se me da fatal. Yo nunca soy muy inocente para esos temas. Lo sé, lo sé. Así que no... Será por eso. No me doy cuenta. Pero bueno. Bueno, y después de estas calles de la ciudad, en la que te puedes... Hay una parte, digamos, una especie de barrio chungo. No estaba en chungo tampoco. Es que hay muchos padres. No, lo que pasa es que por la noche, cuando llega la noche, es preferible evitar esa calle. Preferible evitar esa calle. A mí, yo me lo aprendí a base de botellazos en el cráneo y cosas así. Y lo suyo es que a lo mejor estás volviendo a casa y dices, pues en vez de volver por donde siempre, o por el atajo este de aquí, o por el camino más, donde más transitado, me voy a ir por la zona esta chunga, a ver qué veo. Y a lo mejor puede ser alguna secuencia, o te encuentras gente más borde, o cosas así. O mujeres de la mala vida incluso. Sí, mujeres de la mala vida. Borrachos, que van ahí tambaleando, se te cuentan de todo. Me hacía mucha gracia, estuve persiguiendo un ratón borracho, y dando vueltas ahí, ahí, que se caía. Y al final se quedó en un parque tirado. Ya, hasta que se sienta y se queda ahí. Eso fue muy gracioso. Es que esa es otra de las cosas buenas que tiene el juego. Es que no hace falta que sigas la trama, no hace falta que... Simplemente, mirando lo que hace la gente, te lo pasas bomba. Es el simulador de vieja del visillo, básicamente. Es el simulador de vieja del visillo. Yo creo que por eso me gusta tanto. No sé. Me encanta por eso. El juego sigue ampliando, porque sales de tu barrio, te encuentras con esta pequeña zona más urbana, más abierta, y de ahí pasas al puerto. Al puerto, sí. Que el puerto es otra historia. Al puerto sí me resultó chungo. No de difícil. Si no, tú me decías, la calle de barrio chungo, la calle... A mí ahí no me... Yo ahí no me sentía en coma, no me sentía en peligro en ningún momento. Será porque me he criado en bares. Mi familia tenía un bar. Y para mí un bar no me asusta. Para mí un bar no es chungo. Sí. Un bar nocturno. Estoy artísima de ver borracho y de ver botellado y de cosas de esas. Es mi vida real. Así que eso no me preocupaba. No tenía miedo de ir al barrio chungo en ningún momento. Pero el puerto ya es otra cosa. El puerto me impresionó. La primera vez que fui, además fui de noche, porque me pilló tarde. Fui más tarde de cuando yo había anochecido. Y me dio cositas. Me dio un poquito de cangue. Eres muy grande. Muy grande, muy desolado, muy... Es más difícil orientarse. Sí, me perdía todo el tiempo. Todo el rato gente ya desconocida. Ya sí que es difícil encontrarse bien conocido. Ya es más abierto. Y como que ya no hay un trato tan cercano, ¿no? Ya te sientes más perdido. Sí. Más fuera de casa. Exactamente. Me sentía... No perdía en el sentido de no saber dónde estoy. Sino... Desvalida. Yo me sentía desvalida la primera vez que fui al puerto. Y te lo dije. Y sabes que va llegando la hora de irte a casa. Y estás aquí en el puerto. Y ahora como llego a casa. Tengo que estar pendiente de los horarios del autobús para volver y demás. O sea, cosas de la vida normal. Y dicen yo aquí tirado en el puerto este. Que cuando cae la noche ahí sí que hay gente chunga. Sí, ahí sí. Ahí sí hay gente chunga. Hay bandas y cosas y ya te puedes meter en un buen lío. Ahí sí. Y ahí te lo llegué a contar. Dije que me está dando miedo. Me ha dado más miedo que cualquier Resident, que cualquier juego de terror que haya jugado. Porque no es terror. A ver, no hay monstruos. No hay nada de eso. Pero es un miedo real. A mí me daría miedo estar en un sitio así de noche en mi vida. Irme a un puerto lleno de gente extraña. Con pintas raras. Donde sabes que hay peligro real de noche. Sin saber qué va a pasar. Porque era la primera vez que tomaba el autobús. Y no sabía que tenías que volver a coger el autobús para volver. Ni nada. No sabía. Bueno, y yo ahora cómo llego a casa. Porque esa primera vez cogí el autobús solo. No tuve que ir yo. Era parte de la historia. Y ahora yo cómo vuelvo a mi casa. Y ahora qué hago. Y yo es que estoy sola, oscura, sin saber dónde estoy. Porque di muchísimas vueltas para poder encontrar el camino. Realmente me dio miedo. Miedo. Vértigo más que miedo. No, no. Vértigo no. Miedo. Porque no sabía. Me sentía indefensa totalmente. A pesar de que el río puede pegar cuatro yoyas a quien sea. Me sentía realmente indefensa. Ya me pensaba que me iba a tener que quedar a dormir en el puerto hasta la mañana siguiente. Y poder ver a ver qué hacía o lo que sea. Pero no. Poco a poco te vas conociendo el puerto. Porque vas más veces, obviamente. Muchas más veces. Lo vas conociendo. Y al final te lo haces como si fuese tu casa. Te lo conoces como si fuera la palma de tu mano. Incluso de noche. Sí. Sin problema. Te lo has visto con algunos pandilleros. Y dices, bueno, si son cuantos indéciles y tal. O sea que ya vas cogiéndole confianza. Sí. Te coges confianza e incluso cariño. Porque ya conoces a la gente que hay allí. Ya te vas conociendo los sitios. Ya te mueves por allí perfectamente sin problema. Ya pierdes esa sensación de sentirte desvalido ante el mundo. Ya te sientes totalmente cómodo allí. Y esa sensación también me gusta mucho. Eso es algo que me... Y que no me ha pasado con ningún otro juego. Porque en otros juegos. Cualquier otro juego. Tú vas a una zona nueva. Y aunque sea un juego de terror. Tú no tienes miedo de la zona. Tienes miedo de a lo mejor que te sale un susto. O que te... tal. Pero no te impresiona un sitio. Pues dices tú... ¿Yo qué hago aquí? ¿Sabes? No es esa sensación como te pasa en la vida real. ¿Unque te ha pasado en la vida real que por lo que sea terminas en una zona que no conoces? De noche, tarde. Solo. Y dices tú... ¿Qué pasa? ¿Cómo vuelvo a mi casa? Alguna vez porque a lo mejor te equivocas de autobús. Te pasas de parada y vas a un sitio que no conoces y te ha hecho de noche. O porque has quedado en algún sitio tarde y vas solo y estás en un sitio desconocido de noche. Hasta que no apareces la persona con la que has quedado. O lo que sea. Esas cosas en la vida real pasan. Y dan muchas cositas. Por lo menos a mí. No sé. A otras personas. Pero a mí eso de estar sola por la noche de intervalía me dan muchas cositas. Bueno. Y eso lo supo transmitir muy bien el juego, la verdad. Luego ya estaremos en escenas concretas a lo largo de la historia. La parte de los spoilers. Pero digamos que en el puerto es más o menos donde termina la historia. Todavía tienes que ir para arriba y para abajo. Queda mucho. Bastante tiempo y el tema de los trabajos también. Sí. ¿Qué te pareció el tema de los trabajos? Muy divertido. Me gustó muchísimo. De hecho me dio pena cuando ya no puedes seguir más porque va a acabar el juego y eso. Pero me... ¿Te gustaba que haga cajitas con el forklift? Me encantaba. Era muy divertido. Ahora entiendes por qué le hacía la gracia a la gente el forklift en el Oll Star Wars. Ahora lo entiendo. No es algo... Primero no es algo opcional. No es un minijuego. Es algo parte de la trama y que tienes que hacerlo sí o sí. Y es que es divertido de hacer. Por lo menos, amiga, me gustan ese tipo de mecánicas repetitivas y tal. Me gusta. Y luego es eso. Tienes que coger la cajita con cuidado, llevarla a su sitio, ponerlo en el sitio exacto, ve y volver otra vez, coger la cajita, llevártelo. Te cambian los recorridos. No es siempre el mismo, aunque a veces se repiten para que no te pierdas. Pero siempre... No son siempre del A a B. Sino el A B, otra vez de A C o A D o D B. Te van cambiando los caminos y es muy entretenido. Y las carreras de forklift también son muy entretenidas. Te ayudan a hacerte con el manejo del cacharro, que al principio cuesta un poco. Así que, no sé, lo veo muy bien planteado todo. Y ahí es cuando la trama realmente empieza a despegar. En esa zona. Porque el resto es más lento, más... Hasta los marineros. Pero ahí, cuando realmente despega la trama de Shenmue 1, se vuelve interesante a nivel trama. Y, oye, engancha un montón. Me gusta mucho. ¿Y los gasapones y las bolitas, todo eso o qué? Bueno, la verdad es que no les presté mucha atención. El tema de las bolitas. Pero, oye, para quien me se quiera tantos personajes y esas cosas... Hombre, sí, eso mola un montón de coger una bolita y que te salgan. Además, te salen cosas súper rocambolescas. No solo los personajes de Sonic, que son los que saqué todos menos es más. Es más, no salía. No sé por qué, pero... Eso los conseguí todos. Pero si te pones a tirar las de Virtua Fighter o las de Sega en general, te salen cosas chulísimas. Por ejemplo, el dragón del Panzer del Dragún me salió, que me encantó. O el Hornet, o cosas así. O incluso consolas de Sega. Te salen un gasapón con... Me salió una Game Gear, por ejemplo. Me salían cosas muy chulas. Te recuerdo yo eso. Sí, me salió una Game Gear. Y tiene que haber más, obviamente. Creo que había hueco para Master System, Mega Drive, no sé. Me salió una Game Gear. Y eso estaba guay. Mira, me he dejado a mí ahora mismo aquí así patidifuso. Es como lo de las carreras de patos del 2. No, las carreras de patos yo no las he visto, eh. Yo es que en su día tampoco las vi. Yo no he visto las carreras de patos. En el trailer de este, cuando lo presentaron, y en la parte de ese mudo, se veían carreras de patos. Y me quedé yo como, ¿qué? ¿Eso dónde sale en el 2? Y es que no la ven fácilmente porque tú tampoco las has encontrado. No, no, no me han salido carreras de patos. En algún sitio estarán, pero digo, yo es que ni sabía que había carreras de patos en el 2. Y oye, me he dicho a esta hora que hay consolas de gasapones y estos. Yo no conseguí todos los gasapones en su momento. Y no sabía. Pues sí, hay. ¿Dónde? Mira. Pero mira. Hay cosas chulas. Sí, vas cogiendo cositas. Sí, hombre, hay algunas cosas más random como coche azul. Cosas así, genéricas. Sí, una bolita roja, un dado. Un dado, cosas así. Cosas así. Lo típico que te salen las maquinitas. Y a lo mejor te has sacado ya 40 dados. Y por qué no me sale el Knights. Yo quiero el muñeco de Knights. La figurita de Knights. Por qué no me sale nada más que dados. Pues igual que los gasapones, de verdad. Igual. Eso sí, recomiendo guardarlo. Guarda los gasapones. Todos, aunque te salgan repetidos. Es importante. Sí, para el 2 te van a hacer falta. Por eso. Tú no te preocupes que todos los gasapones repetidos que te salgan en el 1 te van a hacer falta en el 2. Porque se puede transferir a partida. Sí. Bueno. ¿Quieres pasar al 2 o quieres comentar algo más del 1? No, quiero ser. Si no, es spoiler. Luego lo tenés en cuenta que tendrás que comentar cosas de la trama. Es que es eso. Quiero contar una cosa, pero es spoiler. Por eso. Pues eso déjalo para después. Vale. Los QTS y eso, ¿cómo lo viste? Sencillo, tío. No tuve problema con él. En el 1 no da mucho problema. Muy sencillo, a lo mejor arriba-abajo, pues ya está. O a izquierda. No, no. En el 1 arriba-abajo, no. En el 1 arriba. Bueno. O luego darle abajo, pero en secuencias no. No, no, no. Secuencias no. Todo es cosa muy sencilla. Úsala. Hoy en día, que estamos más acostumbrados a los QTS, pues lo vais a hacer con la primera. Y además, si tienes problemitas, en los arcades hay máquinas para practicar. Aparte de las recreativas de SEGA, de siempre, que en el caso del 1 es Space Harrier y Hanon, hay otros minijuegos en las máquinas de arcade, en los recreativos. Están los dardos. Los dardos. Y está lo de los QTS. Hay dos o tres máquinas de QTS que son para practicar QTS. Que eso te viene bien para hacerte un poco, sobre todo en la época, supongo que sería muy útil para hacerte el tema de los QTS hoy en día, a lo mejor menos interesante. Pero viene bien también para ir cogiendo un poco de sutura y saber más o menos cómo van a funcionar los QTS en el juego. Y las peleas te gustaron, ¿no? Sí, las peleas me gustaron. A los Virtua Fighter, a ti que te gustan ese tipo de juegos de lucha. Yo no lo había tan parecido a Virtua Fighter, es mucho más sencillo. Está basado ahí, sí. Está basado, sí. Pero que me resulta más sencillo que Virtua Fighter, la verdad. Quizás porque, no sé, el nivel de dificultad me resulta más sencillo. Yo he tenido problemas con las dificultades en el juego. Yo con las peleas estas llegué a un momento, en su día, que cuando me salía una de ellas, la verdad es que los QTS no es que sean difíciles, sobre todo en el 2 ya sí son más complicados cuando tienen estos secuenciales y tal. Pero llegué a un momento que quería que me salieran peleas de estas. Ya cuando se juntaban 3 o 4 y decías, esto no es QTS, esto son peleas. Venir para acá. Y ya, no sé, ya le coges el gustillo y la lías parda. Es divertido. Ya le vas cogiendo el truco, ya no estás a lo mejor haciendo todo el rato el codazo, sino que ya vas aprendiendo otras combinaciones, otras cosas así, para hacerlo más bonito. Y, no sé, me recuerda a Bastris O'Race un poco. Sí, un poco. O sea, que... A mí casi me recordó más a Bastris O'Race que a Virtua Fighter, la verdad. En el 2 hay alguna que recuerda más a Virtua Fighter. Pero a mí casi me recordó más a Bastris O'Race, solo que con combo. Sí, porque en el... Más complejo, pero con combo. Es que hay dos tipos de peleas. Hay grupos de enemigos, y luego hay enemigos concretos, uno contra uno, en plan arcade, entonces en el 2 hay más de ese. Ahí te recuerda más a Virtua Fighter. El otro parece más un bitenal. Me ha dicho que una vez que le coges el gusto a las peleas, agradeces que haya peleas en BDQ de eso, porque hay otra cosa ahí que estás deseando. A veces, pues eso, acabas a lo mejor metiéndote en una parte chunga del juego, en el barrio chungo, lo que sea, me interesa en una pelea. Pero bueno. Además que así vas desarrollando las habilidades y vas mejorando. Y la verdad es que ríos un poquito a Goku, y reparte bien esto. Es difícil que le caneen a Goku, a Río, la verdad. Cuando te enseñan movimientos. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, en su día, que me costaba mucho aprender los movimientos cuando me los enseñaba alguien. A mí también. Cuando venía alguien y me decía, mira, para aprender este movimiento tienes que andar hacia adelante, andar hacia adelante y dar un puñetazo. Claro, eso era en inglés. O sea, no te decía andar hacia adelante, te decía, avanzar, avanzar y dar un puñetazo. Claro, todo eso te lo decía en inglés y yo, como no te salía la combinación en sí, pero ¿y esto cómo es? ¿Esto cómo es? Y lo intentaba muchas veces. No, no, así no se hace. Otra vez, otra vez. Ya acabas cayendo que lo que te está haciendo es dándote los comandos. Pero claro, si entonces el inglés yo tenía lo justo. Pero es que ni teniendo el inglés. Bien, ahí me ha costado, entendiendo perfectamente lo que dicen. Pero es que no te dicen, dale adelante, adelante, puñetazo. Si no, utiliza el peso de tu cuerpo para impulsarte y dar un puñetazo. Y dices tú, hostia, esto, a ver cómo lo hago. Pues aquí, a la hora de esta rejugada no estoy teniendo el más mínimo problema. Todos los golpes que me están enseñando los estoy haciendo a la primera. Además, cuando lo haces a la primera, te dicen, ah, muy bien, se te da muy bien esto. Y cuando ya lo has hecho varias veces, cambia el tono del personaje cuando te lo voy enseñando. Yo, por ejemplo, me he sorprendido porque el personaje que en su día me costó varios intentos. Tienes que, tómate tu calma, inténtalo otra vez, tal, no sé qué. Va cambiando la conversación, pero cuando los haces del tiro en la primera, ah, muy bien, muy bien. Esto veo que es fácil para ti. O sea, va cambiando la conversación. Me resultó curioso. Sí, pero miremos que a mí, entendiendo lo que me dicen, me ha costado. Porque no es claro. Es que te lo dicen como una persona normal. No te están diciendo, haz el comando, adelante, adelante, puñetazo. Te lo están diciendo como lo harías una persona normal. Es apoya el peso de tu cuerpo en la parte del pie de atrás y coge impulso y lanza el puño. Una cosa así. Como si lo tuvieras a hacerlo de verdad. Adelante, puñetazo. Tienes que hay que darle una vuelta para saber qué es lo que te está diciendo realmente. Ya no es por el idioma, como dice ella, porque ella sí lo entiende bien. Pero yo ahora ya no tenía problema con eso. Lo hacía de carrilla y... Bueno, que ya se metas a ver los comandos, eh. No, los comandos. No me los acuerdo de ellos. No, que no han pasado años. Pero, mira, ya le tengo cogido el tino a esto. Más cosas. Que te queden del 1 antes de... Bueno, los arcades, ¿qué? Los arcades, si te digo la verdad, no he jugado mucho. Pero estupendo, ¿no? ¿A ti que te encanta Spay Harrier? Sí, hombre, me alegro que estén ahí, pero he jugado una vez para ver cómo iban y tal. No, bueno, me interesaba más el resto de cosas. ¿Y la rifa? Eso que me gusta mucho. Bueno, espérate, eso es... Capítulo aparte para el tomato. ¿El tomato? El tomato es capítulo aparte. Obsesión con el tomato. Bueno, cuenta. Puto, tomato que nunca te toca nada. Vas y no práis. El típico conbini este japonés de las tiendas de consumibles y cosas así. Es una tienda de barrio, normal. Un pequeño supermercado. Tiene sus rifas. Y te pueden tocar premios, figuritas, juegos de la Saturn que tiene Río en su casa, casete de música, cosas así. Y claro, tú quieres llegar a tener todos los premios. Sí, tres veces. Ese es el problema. Que te picas la que debe tener todos los premios y no es tan fácil que te toque la rifa. Para empezar, hay diferentes. Está la tienda de la señora mayor que está en... Sí, cada tienda tiene uno distinto. El puerto también es diferente. ¿Se llama? Que no me acuerdo los nombres de la ciudad de ella. ¿Al principio? Sí. Do Buita era, ¿no? No, Do Buita era la calle. Era el barrio. Do Buita es el barrio comercial. Sí. Era... Yo creo que era Shinguku. Sakura Gaoka. Sí, eso, Sakura Gaoka es. Sakura Gaoka, no me acuerdo si es donde vive Río o donde está la tienda. Que es donde vive la gente. Porque Río vive en lo alto de una colinita. Y luego baja, aquí está el pueblo. Y luego te vas a Do Buita, que es la zona comercial. Bueno, pues la tienda es la primera que te encuentras. Sí, la tienda es del barrio. Por así decirlo. Vive una señora mayor. Luego tienes otra en la calle. Es una tienda muy tradicional, japonés. Todo de maderita, con cuatro cositas que tú coges que sirve. Con productos caseros. Exactamente, son productos caseros. Productos tradicionales. Hay pescaditos secos, un cartoncito de leche, cosas de necesidad básica. Pero estás ahí y es cuando la señora mayor te trata de niño. Es muy gracioso. Porque, ay, baby boy Río. Y le dices Río, señora, ya no soy un niño. No me llames así. Y cosas así. Te trata muy de bebé, de niño pequeño. Bueno, pues ahí tienes la propia rifa del sitio. Ahí hay una rifa. En la de Do Buita tienes otra, en el puerto tienes otra. Exactamente. La cosa, pero lo que hago, lo que quiero decir con esto de que hay diferentes tiendas, es que no te toca lo mismo en cada tienda. Cada tienda tiene un cartel que tienes que ir a mirarlo y te dice lo que toca en cada tienda. La rifa funciona igual en todas. Tú compras un producto. Tienen que ser productos concretos. Exactamente, de los que están marcados como de la rifa, que normalmente tienen dibujado a la muchacha que luego sale. A la senjuaga esto. Sí, por algún motivo senjuaga, que es una persona que sale al final de su muda. Bueno, pero también sale la intro del... Vale, también sale la intro. Pero por algún motivo es la muchacha de las papas fritas. Pues ya se gana la vida de modelo para matutano, yo qué sé. Y... Para SEGA, porque ahí todo lo fabrica SEGA. Sí, todo es marca SEGA también. Pues eso, marca SEGA. Entonces tú compras cosas de esa marca concretamente y te dicen, has comprado un producto premiado. Tira una... Participa en la rifa. Y ahí con un cajón, con papeles, tú metes la mano, y además se escucha. No price. Sacas un papelito y lees lo que pones. No price. La mayoría de las veces, no price. O sea, no te ha tocado nada. No price. Pero a veces hay price. Ahí ya con el no price. Sí. Eso de es tu vida diaria, es no price, no price, no price. No price. No price. Eso es así. Pero bueno, otras veces te toca algo. Se puede tocar el cuarto premio, quinto premio, tercer premio, segundo premio o primer premio. Que en cada tienda es distinto. Normalmente, el primer premio es algo muy gordo. Sí. Que no toca nunca. Y otras veces, pues, el quinto premio, por ejemplo, siempre es un gachapón al azar. El hace plus plus, te saca un gachapón de la caja y no puedes elegir nada, vamos. Lo que te toque, te toco. El cuarto premio, normalmente, son algunos gachapones que puedes elegir. Son gachapones raros. Son exclusivos de esa rifa, de ese sitio. Son raros. Por ejemplo, de Sony, ahí está Super Sonic y Metal Sonic. También hay de otras cosas, tal. Big Bang y tal. Sí, hay cosas. No, eso son los gachapones más simples. Los premios que tú dices ya son de nivel 3 o cosas así. Son más chungos. Por eso. Y luego, por ejemplo, el nivel 2 son los juegos de Saturn. Sí. Pero depende de la tienda, porque no en todas las tiendas tiene juegos de Saturn. Depende de la tienda, por cosas como los juegos de Saturn o figuras muy, muy exclusivas. Y luego tienes el premio grande, el gordo. Como alguna figura única que solo se puede conseguir ahí en Rara de Rodríguez. O el radiocassés para que puedas escuchar las tintas de música donde quieras. Es que ahí me tocó dos veces el radiocassés. Pues a mí no me tocó nunca. 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 Ni en su época André Incas, ni aquí, no me tocaba el radiocassés. Nunca. Pues a mí sí, dos veces. Cogí uno negro y uno rojo. Dos. Tengo dos en mi cuarto. En verdad no sé si tengo dos en mi cuarto, porque el último como me tocó el último día y ya no pude ver el cuarto. Pero bueno, el último día antes de que acabe el juego, quiero decir. Así que no pude entrar en la habitación de Río a ver cómo estaba. Yo lo que hago en las rifas esas, que tú no lo hacías, pero yo sí lo hago, es cargar partida. Yo no hago otra. Yo he hecho a lo mejor diez tiradas y si no me interesa nada de lo que me ha tocado, cargo la partida y hago otras diez tiradas. Y cuando me toca algo que me merezca la pena, lo que sea, guardo. Yo no. Yo he jugado todo el tiempo de manera natural, por así decirlo. Si me sale alguna cosa mal, me aguanto. No guardo y cargo partida. Es que si no es bastante frustrante. Sí, es frustrante. Pero no sé, a mí me hacía gracia. No praís, no praís, no praís. Le cogía un coraje el no praís. Incluso te inventas cosas. Me explico. No sé si eso realmente está programado así en el juego. Pero te inventas truquitos. Te inventas... Si esperas a cierto momento concreto darle al botón, pues a lo mejor tienes más probabilidades. O si, por ejemplo, el sobretón, el tomato de Dobuita, que es donde más se hace esto, la tienda del barrio comercial, el pequeño supermercado. Allí, si vas por la mañana, te atiende una muchacha. Si vas por la noche, te atiende un muchacho. Parece que con el muchacho toca más. Exactamente. Si vas con el muchacho, parece que toca más. Son pequeñas supersticiones que te montas, como lo de pulsar ahí abajo cuando tiras una Pokémon en el Pokémon, que en verdad no pasa nada, pero la gente lo hace, yo la primera. Esas pequeñas supersticiones que realmente no tienen una base y probablemente no funcionen, pero tú las haces. Las haces por creer que funcionan. Pues eso, ese tipo de cosas. Bueno. No praís. No praís. No praís. Pues ya está. Con ese mundo. Luego ya entramos a los spoilers. Luego está la musiquita del tomato, que es maravillosa. Sí, bueno, luego tienes pesadillas. Sí, me he pasado semanas con la musiquita del tomato en la cabeza y no se me va y está entrando otra vez. Ya. Así que... A los dos. Pues eso. Que el Xen Muno, bien ya. Maravilloso Xen Muno. Para mí ha sido una experiencia mágica y se ha convertido en uno de mis juegos favoritos. De golpe. Cosa que no me suele pasar. ¿Te imaginas haber los juegos hace 20 años? Pues no sé si lo hubiera sabido apreciar, la verdad. Sinceramente. A lo mejor sí, pero... Pero te imaginas la impresión comparado con lo que había en aquel entonces. Pero eso sí. Pero no sé si lo habría sabido apreciar porque es un juego muy lento, muy especial. Y yo me pongo a pensar a las cosas que jugaba en aquella época y a lo mejor no me hubiese gustado tanto. O a lo mejor sí, porque también me gustaban juegos como una buena trama y tal, pero no lo sé. Bueno, la trama sin entrar en spoilers, bien, normalita. No, la trama no es precisamente el punto fuerte de Xen Muno, ¿eh? Cumple. Simplemente. Es la típica historia de venganza de esta. Cumple, ya. No está bien, no está mal. Está bien, bien. Ok. Es una excusa para jugar. Sí, es una excusa para jugar. Como antes, que la trama del juego básicamente era una excusa para jugar. Pues, bueno. ¿Quieres pasar al 2 ya? Bueno. Pues venga, ve pasando al 2 y luego dejamos los spoilers para el final. Pues en el 2... Primer contacto con el 2. Primer contacto malo. Para mí sí, por lo menos. Mi primer contacto con Xen Muno 2 fue malo. Porque, bueno, la primera intro y tal hizo bien, pero cuando empiezo a moverme por el juego me estoy viendo que... que no. Que no funciona igual que el primero. Me cambian algunas cosas básicas de la interfaz y del funcionamiento del juego y ya no me siento cómoda. Y estás viendo cosas y estás viendo cómo se comporta la gente y no se comporta como en el 1. Estás en Hong Kong, estás en una urbe, la gente ya es más borde, es más pasota. Es borde, es agradable contigo, pasan de ti. Y eso no me gusta. Y... para colmo, como que veía el juego como... demasiado apagado gráficamente, con poco brillo, y no me gustaba gráficamente tampoco. La primera impresión fue horrible, sinceramente. No me voy a dejar el juego, pero no me gustó nada. Conforme fui avanzando al juego, vi... cosas que van pasando en la trama y tal, y todos los personajes que iba conociendo me caían mal. Todos. Todos, sin excepción. Esta fulanita que viene y te ayuda, mal me cae. Esta fulanita que está... mal, me cae. Me cae mal. Todos me caían mal. Al contrario que en el 1 que todos me parecían maravillosos. Todo horrible. Pero conforme vas jugando al juego, dices, tú, chis, tengo que tratar otra vez con este gilipollas. Pero en el fondo, poco a poco, vas cogiendo cariño. Es una cosa muy rara, la verdad. Y así van encontrando gente más agradable. Una. Bueno, dos personas. He encontrado que me han caído bien a la primera. El resto son todos unos gilipollas. Lo siento. Me cae mal. Eso es así. Pero vas contando más gente. Sí. Bueno, ¿qué más? Vas teniendo primeros contactos, vas empezando a avanzar un poco la historia. La historia se ve que avanza un poco más rápido que en el 1. Y está menos condensado todo. Eso es porque el primero es un capítulo y en el 2 ya empezaron a meter la bulla y hay como 3 o 4 capítulos metidos. De hecho, se saltaron el del barco, que en el barco había uno. Y... Hay un cómic cuando eso que lo explica, ¿no? Lo tengo que leer porque no... Ya empezó a haber problemas con... Ya hablamos fuera del juego. Ya el desarrollo se muy... Había sido una locura. Sega... Ya había denunciado que dejaba hacer consolas. Digamos que era una época ya muy caótica y demás y se mudó, se ve muy afectado en el... En el desarrollo y tuvieron que acelerarlo. En plan, meter varios capítulos y va como un poco... más acelerado. Ya es como más a la bulla. No te deja empaparte tranquilamente, sino que ya vas de una zona a otra. Ya es como más... Más frenético todo, ¿no? Eso es lo que te hizo perderte un poco también al principio. Sí, porque... No lo veía tan cuidado como el otro. No estaba tan cuidado como el otro, de hecho. Ya era todo como muy grande, ¿no? Como... Muchas calles, mucha gente... No, tampoco me parece tan grande en lo que... Vale, sí, los escenarios son... Obviamente son mucho más grandes. Y complejos. Y complejos. Y me costaba más moverme por ellos. Pero no era eso. No es que me perdiese y no supiese qué hacer, ¿no? Es que era todo... Muy frío. Frío, exactamente. No es desolador como el puerto del primer Sharmu. No es que me sintiese mal. Pero es como genérico. Es que estás... Esto es un juego normal. Esto es un juego normal. Yo solo entiendo como propia parte del juego. Que es verdad. Porque realmente tienes que tener en cuenta que acabas de llegar a un país extranjero. O sea, ya no estás diciendo que has salido de tu barrio o así de una... No, no. Has llegado a un país totalmente extranjero. Al otro lado del mar. Estás en otro universo. Y que la gente es un poquito racista contigo. Un poquito. Ya te tratan de una forma muy diferente. Sí. Ya no es lo mismo. El japonés. Te tratan un poquito con desdén, ¿eh? Un poquito racista contigo la gente. El desoledadista. Pues o que... No sé. La... En general el feeling no me llegaba. Pero es lo que dices tú. Conforme vas avanzando en el juego te vas dando cuenta que es parte del juego eso. Y que no es algo malo. Que es lo que el juego quiere transmitir. Sí. Que no es que el juego sea peor ni que no te esté gustando. Aunque no te esté gustando. Es que... Es que es eso lo que busca. Es que lo que busca es ser, digamos, resultar... Incómodo. Crear ese ambiente desagradable, incómodo. Sí. Para que realmente no te sientas fuera del agua. Como pez fuera del agua. Decir, bueno, esto ha cambiado muchísimo. Esto es otra cosa. Pero es que realmente es así. Sin amigos, sin nada. Tirado en mitad de un país extranjero. Acabar de llegar y... En la nada. O sea, es lo que comentaba en algún vídeo anterior. Que es en mudos. Lo que te transmite al principio es una sensación de vértigo. De desolación. De... Yo qué sé. De haber dejado todo atrás. Un mundo atrás y... Y de plantarte si realmente estás haciendo lo correcto. Por lo menos yo... De sentirte como pez fuera del agua. Exactamente. A ver, no podía hacer que Río volviese. Porque además Río está muy obcecado en su misión. Sí, sí. Pero... Sé lo que vas a decir. A ver, corrígeme si no. Pero la sensación de... Me dan ganas de volverme a meter en el barco y volverme a mi barrio. Sí. ¿Verdad? Porque ha dejado atrás mucha gente especial. Y está muy preocupada por ti. Y porque Río es de ideas fijas. Pero... No, Río es... Si el juego te dejara hacer lo que tú quieres, al ratito, a los dos días de estar en Hong Kong, cogerías el barco de vuelta, ¿verdad? Sí. Eso es lo que ibas a decir. Sí, sí, sí. Eso era lo que ibas a decir. Que porque no te da la opción en ningún momento el juego y no puedes hacerlo. Pero yo estaba pensando, Río, ¿en qué te has metido? Río, Río. Río, no tenías que haber salido de tu pueblo. Río, que la vas a liar a Río. ¿Para qué te vas? Pero eso. Es que solo juego no hace aposta. Es una sensación que el juego te transmite aposta. Yo creo que eso es parte de la magia. ¿Y cómo va evolucionando el 2? Pues vas evolucionando... Porque te llevas por muchos sitios distintos. Cambia muchísimo el fondo. Cambia mucho, mucho el juego. Esto, esto precisamente, que comentaba, de meter distintos capítulos en el mismo, hace que se mudó, sean como varios juegos en uno. Es que realmente es así. Entonces cambias muchísimo de escenario de una zona a otra, cambia muchísimo el ambiente. Bueno, realmente cambias, pasas por tres ciudades. Y no hay mucha diferencia, por lo menos yo no he encontrado mucha diferencia, entre Hong Kong y Kowloon, sinceramente. Bueno, decía que Kowloon es muy confuso. A mí Kowloon no me ha resultado confuso. Porque no te habrás entretenido a buscar en los edificios esos perdidos por ahí. No, no. Eso sí, los edificios son la hostia. Pero no me ha resultado muy distinto de Hong Kong. Y además que, digamos que la trama sigue el hilo, un poco, de lo que pasa en Hong Kong. Pero sí que es muy distinto en el primero. Y vas viendo una evolución. Porque tú ya tienes la idea de cómo era el primero, de que te levantabas a trabajar, luego exploras un poquito, luego te vas a tu casa. Aquí realmente la estructura es un poco la misma. Pero, por ejemplo, trabajar no tienes por qué trabajar todos los días, no tienes la obligación. Explorar, pues sí, tienes cosas que te dicen. Pues tienes que encontrar fulanites o haz no sé qué y te pasas todo el día haciendo eso. Pero es diferente. Y te vas haciendo a los sitios y te vas haciendo a la ciudad y vas conociendo a la gente. Y poquito a poco, mucho más poquito a poco que en el primero, vas cogiendo de cariño y vas cogiendo... Deja de desagradarte la ciudad en sí. Por lo menos Hong Kong, porque cuando me mudé a Colum ya no me pasó lo mismo. Porque en Colum ya conocía gente. Pero en Hong Kong al primero me vas cogiendo cariño, vas conociendo gente. Te vas sintiendo más cómodo con lo que vas haciendo. Y ya te hace menos desagradable. Aunque eso sí, a mí se me hizo pesado. Muy pesado el juego. No sé si es porque ya había jugado al primero y ya era... Hay una cosa... Era mucha tela para jugarlo junto. Hay una cosa que puede influir en eso, que es lo que te iba a comentar yo ahora, y es el tema del dinero. Sí. Tú en el S1 tienes tu paguita diaria, que no es mucho, son 500 yenes, pero tienes un dinero diario. Haga lo que hagas, incluso a la vez que encuentres luego trabajo y tal, tienes un dinero que te va entrando todos los días. Y estás seguro con eso. Y sabes que nunca vas a tener problemas, porque aunque no tengas un duro, tienes una cama y una comida. En el S2 no. En el S2 no. En el S2 no, porque aquí sí que dependes enteramente de ti mismo, de los trabajos que hagas. Y si no tienes un puto duro, vas a dormir con lo que tienes. Y si no lo haces bien, si no trabajas bien, si no te lo curras, o si no tienes suerte en las apuestas, te pones a poder apostar dinero, puedes hacer cosas así. Si no te lo curras, vas de culo. Y vas a estar siempre con el agobio del dinero y demás. Y ahí es donde trabamos lo que decíamos de los gasapones del 1, llévate todos los que puedas, porque en el 2 entran en juego las casas de empeño. Los gasconverters de toda la vida. Están con los folletitos de las casas de empeño y demás. Y ahí es donde puedes vender esas figuritas repetidas que tengas y tal. O incluso no repetidas, porque yo vendí un set de animales que tenía no repetidos, porque me hacía falta dinero ya. Y me dio mucha pena. Y no los tenía repetidos, pero los vendí porque me daban buena pasta. Es un set de animales con el que empiezas ya directamente a ser mudos, porque es del 1, pero en el 2 no se le puede conseguir. O sea, hay algunas figuras que te dan nada más empezar ya en el 2. Y hay un set concreto de animalitos. Que te llevan muchas gracias, las figuritas de animalitos. Me dio pena, porque me gustaban. Y claro, para volverlas a conseguir luego te cagas. Pero no le quedó más remedio, porque estaba sin dinero para pagar la pensión y demás. Que la pensión hay trucos para no pagarla. Ya, pero yo no lo sabía. Yo soy honrada. No me voy a quedar sin dormir. Y sin pagarle. Y al final, pues tuvo que vender su colección de animalitos. Yo lo único que me dije es, los de seca no los vendan. Pero el resto los vendí todos. Y realmente esa sensación de tener que buscarte la vida. Y si estas casas de empeños, porque algunas te pagan más que otras. Tienes que ir mirando, como hoy en día si vas al cajón vertes o cosas de estas. A vender algo que te necesita dinero y a vender cualquier cosa, pues a ver en donde te dan más. ¿Verdad? Sí. Tienes que ir mirando, tienda por tienda, en este te dan más, en este te dan menos. A lo mejor me compensa vender esto aquí y lo otro allí. Para conseguir la mayor cantidad de dinero posible y poder ir siguiendo tirando el día a día. También tienes espectáculos de lucha. En los que te puedes enfrentar. Lo típico que vemos por ahí en los animes y cosas de estas. De que, ay, a ver quién se carga este, no sé qué. Y hay unos llamando y a ver quién es capaz de derrotarlo. Y si tú lo vences, pues puedes ganar la apuesta y vas ganando dinero. Y tienes diferentes luchadores y cosas. Eso fue con lo que más dinero hice yo. Porque las apuestas, fatal. Los pachincos, esos callejeros, fatal. Los trabajos, menor del puerto, fatal todo. Lo de las apuestas, a ver si eres trasposillo tú, es que eres demasiado legal hasta con los juegos. Pero si eres trasposillo lo que haces es que apuestas todo al máximo. Si ganas, guardas y si no cargas la partida. Pero yo no quiero hacer eso. Pero bueno. Yo no, a mí lo de guardar y cargar no me gusta. Porque es cargarte la magia del juego. Si os agobia mucho eso, podéis hacerlo. Tenéis ese truco. Pero oye, si queréis ir por lo legal, pues como es, pues no lo haré. No, yo no lo hice. Y la pensión la pagué todos los días, aunque me quedé con el agua al cuello. No me fue sin pagar. No sé, no me gusta hacer cosas de esas. Lo siento. Bueno. ¿Y cómo va progresando el juego? Bien. La historia es un poco más interesante, aunque a mí... O sea, algunas cosas se me hacían pesadas. ¿Compraste todos los movimientos especiales? No. Hay tiendas que te venden movimientos de latas marciales y es importante ir comprando los todos. No, yo tenía mi fiel codazo y a codazo vivo me pasé todo. Movimiento ni leche. Y poco a poco vas viendo cosas, vas conociendo más a la gente, vas aprendiendo a moverte por las ciudades y vas viendo cositas. Hay más minijuegos, hay más arcades. Hay más minijuegos, exactamente. Está Off Run, está Afterburner 2, que a ti te encanta. Sí. Me hizo mucha gracia el de Afterburner 2, porque esto es un poco spoiler. Pero Afterburner 2 aparece en un sótano de un edificio, en ruinas, iluminado por unos focos, ahí que te tienes que montar a Dios para llegar atrás y es como... ¡Oh, está aquí! Y es el único que hay en todo el juego, solo está cerca de ahí. ¿De Afterburner 2? De Afterburner 2, claro. No, de los otros sí. Pero Afterburner 2 está ahí como si fuese venido del cielo, está aquí perdido de la mano de Dios. Los otros están en salones recreativos y tal, pero este no, este está ahí como, no sé, como algo divino, escondido en el centro de la Tierra. Eso me hizo mucha gracia, la verdad. Le hice hasta fotos, pero creo que no la suele. Me hizo mucha gracia verlo ahí iluminado con los foquitos ahí, como en un pedestal, que tienes que subir una escalerita ahí en mitad de una edificio en ruinas. Graciasísimo. Pues ese es más mucho spoiler. No, el de trama es una cosa curiosa. Más cosas, ¿cómo va avanzando ese juego? Bien, te van contando, va elaborándose un poco más la historia, conoces más personajes, que sin contar spoiler tampoco puedo contar mucho. Eso luego ya hablaremos luego con los spoilers. Y que la parte final, ¿qué? ¿A qué es muy rara? Me gustó mucho el final. ¿Te acuerdas lo que conté yo? Que yo lo conté aquí alguna vez. Al final, final no tanto. Que hacia la parte final tienes un momento muy frenético, muy loco, pasan muchas cosas, muchos cuteres de estos y muchas peleas y tal, y de repente... ¿A que sí? Sí. ¿Y la parte final del juego es? La última hora, hora y media del juego es literalmente un paseo. Literalmente. Ahí sí que es un simulador de paseos. Bueno, literalmente un paseo, pero esa parte me encantó. Yo creo que es lo que más me ha gustado de ese mundo. Pero no quiero contar por eso. Es una parte muy especial. Exactamente, es una parte muy especial y la que para mí le da la magia al juego. Y ahí termina. Y ahí termina. No quiero contar mucho más de eso, pero bueno. Lo que iba diciendo antes de la pereza, no sé si es porque encadené el 1 y el 2 y no tengo mucho tiempo libre y se me hacía pesado, a lo mejor se me apetecía más de hacer otras cosas. Me ha costado mucho pasarme el 2 porque me daba pereza ponerme a jugar. Porque una vez que estaba jugando me gustaba y lo disfrutaba. Tú lo sabes, que me costaba dejar de jugar. Sí, costaba, sí. Pero ponerme a jugar me costaba mucho también. Me daba mucha pereza. Es como el agua calentita en la ducha. Te da pereza meterte en la ducha, pero una vez que estás dentro no quieres salir. Por eso. Sí. Pues eso. Es como... Me costaba mucho. Entre que me caía mal todo el mundo. Y tal, decía... Me voy a poner ahora a jugar. Uff. 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 Es como una peli. Cosas así. Me da mucha pereza. Uff. Qué pereza. Ahora me voy a poner ahora a jugar. Me voy a mirarte. Pero el 2. El 2. El 1 no. El 1 no. El 1 era contando las horas del reloj para salir del trabajo. Acabar las cosas que tenía que hacer. Fin. Para ponerme a jugar. Que te lo puedes volver a pasar y aprovechar a buscar otras secuencias y otras cosas. Sí, podría hacerlo. Pero yo creo que si me pusiese a repetir, repetiría el 2. Porque el 1 me saqué el 100% del logro y el 2 no. El 2 se mea algunas cosas. ¿Te puedes volver a pasar los 2? Sí. ¿Otra vez? Bueno. Además, el 2, habiéndomelo pasado ya, yo creo que lo voy a disfrutar más. Una segunda ronda. Porque ya no tengo esa presión de que te lo tienes que pasar. A ver si encuentro... Yo creo que eso es lo que me estaba dando... Agobio, ¿no? Agobio. Agobio. Porque hay que ver que llevo un montón de tiempo ya con este juego y se me hace muy pesado y no tengo ganas de jugar, pero me lo tengo que terminar porque tengo que hablar de él. Sí, eso pasa a veces. Que tú mismo te agobias y aunque no sea culpa del juego o lo que sea y tal, pero tú mismo te agobias y de, ay, no sé qué, y al final acabas por no jugar. Pero es cosa tuya. Sí. No es culpa del juego. Que lo que te digo es que a ver si encuentro a los patos esta vez y me dices dónde están. Sí, a ver. Y a ver dónde está la carrera de patos. No sé dónde está la carrera de patos. Yo me imagino que serán las fuentes de Hong Kong porque ahí había un pajarito y eso. No sé, tía. Yo no sé. No tengo ni idea. Es que son escenarios muy grandes y hay muchas cosas para explorar y, hombre, también quieres saber cómo va avanzando la historia, quieres pasártelo y tal. Yo creo que Ser Mudos es un juego que se disfruta más en una segunda rejugada. Sí. Por eso la quiero también aprovechar. Sí, sí. Yo creo que también porque en la primera tenía esa presión de a ver cómo avanza la historia. Como es una historia que, digamos, va directa que en el 1, que en el 1 es como más diluido todo. Va pasando la historia pero va pasando casi sin darte cuenta. En el 2, no. En el 2 es más una historia tradicional de te sale esta, kusen y tienes que hacer esto, sabes que tienes que ir a hacer lo otro y perseguir a fulanito y hacer tal cual, cual. Como te dicen, tienes más la presión de seguir la trama y no de perderte en la ciudad para ver cosas. Sí, aparte que como vas de pensiones y cosas de estas... No quieres perder mucho tiempo porque el dinero es limitado y tantos días pagándoles la pensión y que no eres barata tampoco. Es que en el 1 te dan dinero cada día pero en el 2 lo pagas. Claro, y no solo eso, es que en el 1, aunque te den dinero todos los días, aunque no te lo diesen, la cama la tienes, la comida la tienes, en el 2 no. Bueno, comida no. No, ya sé que no hay que comer pero la tienes. Pero no hay que comer. Y Nesant te pone el platito de arroz con el pescado todos los días en la mesa. Que tú miras que intentas a veces, intentas a veces ponerlo en primera persona para comer y no comer, Río no come. Pero lo tienes ahí. Te pone de comer. Ni come ni se cambia de ropa. Ni va al baño. Un poquito barrete. Adiós. La tirita, madre mía, la tirita, ¿cómo estará? Yo pensando cuando lo veo por ahí tirado en el suelo, en algunas escenas que duerme tirado en el suelo y eso, pensando, por Dios, la de mierda que tiene que tener esa chaqueta. Tiene que tener las coderas tiesas de mierda que tiene que tener. Pero bueno. El día que se encuentra el andí, directamente le coge la chaqueta así, le pega con ella y lo mata. Si no lo mata del golpe, lo mata de la infección. Si no, le coge así, le pone la cabeza aquí en el sobaco y muere a fisiado. Ala. Técnica de lucha secreta. Bueno. ¿Quieres pasar a los spoilers o quieres comentar algo más del 2? Sí, voy a contar un poco más eso. Esa sensación de agobio y tal. Pero que cuando llega al final, se me pasó todo. Quería más. Me explico. Sin dar muchos spoilers, después de esta situación súper tensa, llega un momento en el que cambias de escenario y vas a una zona preciosa de campo donde literalmente das un paseo por el campo. Ese es el final del juego. Eso, ese momento... Un largo paseo por el campo. Un poquito de hora y pico el paseo por el campo. Ese es un capítulo realmente. Eso me resultó mágico. Primero porque volvió a recordarme a mi pueblo. A ver, no es... Hacen más cosas. No solo estás paseando, pero... Primero porque volvió a recordarme a mi pueblo. De hecho, alguna secuencia nos queda... Te pasa alguna cosa por ahí. No spoilearemos, pero bueno. Que eso, que primero el sitio es precioso. Dices tú, yo quiero ver esto en la vida real porque es impresionante lo bonito que es. Incluso con los gráficos de la época. Sí. Que ya he visto fotos de esa parte en el 3. Me gusta más cómo se ve en el otro. En el 2. Sí. Porque en el 3, hombre, se ve muy bien. Es increíble cómo está hecho con esos gráficos. Exactamente. En el 3, al menos la foto que se ha visto, se ve todo muy plasticucho. Muy gráficos de ahora. Muy gráficos de ahora. Pero en el otro no. En el otro lo veo más orgánico. Más... Será lo mejor que estoy más acostumbrado. Más Sonic Adventure. Sí, esa es otra cosa. No tengo nostalgia de los 100% porque no los había jugado antes. Pero me produce mucha nostalgia porque me recuerdan a los Sonic Adventure. Fue una de las primeras cosas que me dijo cuando empezó a jugar. Que aunque no se parezcan. No se parecen en nada. El hecho de ser de la misma época y de Dreamcast y tal. Te recordaba a los Sonic Adventure. Sí. El doblaje también. También. Las voces. Esas voces comprimidas de las que tanto se queja la gente. Que a los juegos de antes. Y esa actuación un poco de la época. Sobreactuada y tal, sí. Entonces eso te recordaba a Sonic Adventure. No sé. Me pareció todo precioso. Y lo de hecho me recordaba a mi pueblo también. Esa zona por la montaña, el campo y eso. No sé. Me resultó muy mágico. Y no quería que se terminase. Pero se tenía que terminar. Y se terminó. Y ya está. Y se terminó. Luego llegó a lo que es el fin fin del juego. Que pasa una cosa. Y eso no me gustó tanto. Lo que es el fin, el final del juego. A mí me ha decepcionado. Porque todo el mundo me decía. Oh, es que el final es una hostia. Sí, el problema es que es un que va a hacer. Es que el final te engueja con muchas ganas de los demás. El final. Pero a mí no. Para mí el final, el final. La última escena. Lo que pasa al final. No lo pasé. Lo que pasa al final. Me chirría. No me gustó. No. Que no te encajaba. No me encaja. Y por eso en parte. Bueno, quiero jugar a Shenmue 3 obviamente. Porque yo he de menos a Río. Y aunque fuese simulador de Río bailando claque. Lo jugaría. Pero. En parte quiero ver. Por dónde van los tiros después de eso. Porque me parece un cambio de paradigma grande. Dentro de lo que es la franquicia. Y no sé cómo va a encajar eso. De hecho, tú te has puesto a ver cosas de Shenmue Online. Sí. A ver si quieres los comentas. Quería comentar un poco de Shenmue Online. Al final de los spoilers. Pero tú no habías visto nada de Shenmue Online. Yo te había hablado de ello. No, porque para qué va a ver si no me llamaba la atención. Es que no hay más que un trailer básicamente. Porque no llegó a salir. Poco más. Es un juego cancelado. Que iba a salir en 2005. Si mal no recuerdo. 2005-2006. Un MMORPG. Un RPG online. Para PC. Que estuvieron haciendo alguna fase beta de pruebas en China y tal. Tú dices que se dijo que solo iba a salir en China. Yo eso no lo he visto. Dijeron que solo iba a salir en China en su día. Yo creo que... Luego lo hubieran llevado a otras partes. Si hubiera llegado a salir, pues supongo. Es que... Y es de PC encima. La fase beta la hicieron en China. Pero eso es normal. Que la localización beta no va solo en un país normal. Yo te digo lo que se comentó en su día a los medios y tal. Que eso solo era para China. Y era de PC además. Sí. Que no llegó a salir. O sea, da igual. Solo estaba ese trailer que ronda por ahí. Que se ven cosas un poco raras. Y es lo que te has visto tú ahora. Sí. No me... No. Pero bueno. No. La verdad es que me hubiera gustado jugar ese RPG. Pero es curioso. Es curioso. No por eso. Sino porque... Digamos, te haces tu personaje y te hueles a uno de los clanes del Shenmue 2. De uno de los personajes... En el juego no hay clanes, ¿vale? Pero en el Shenmue Online. Digamos, hacen clanes que están capitaneados por cada uno de los personajes importantes de la trama de Shenmue 2. Y eso sí me mola. ¿Sabes? Como esos personajes siguen su vida y tal sin río. Porque obviamente no llevas a río. Llevas a un personaje que te creas tú. Pues oye. Podría estar guay. Tú ves el trailer ahora y tal. Incluso te puede parecer un sandbox ahí tipo... Tipo GTA o una cosa por el estilo. De hecho, parece un Yakuza. Sí. Ese trailer de Shenmue Online parece un Yakuza. Ese Shenmue Online es algo así como el eslabón perdido entre Shenmue y Yakuza. A mí es lo que me da la sensación cada vez que veo ese trailer. Es que es lo único que hay porque se canceló. Se canceló. No penséis que os falta un Shenmue por jugar. No, no. Es que no salió. Eso no existe. Además, yo por lo que intuyo de ver las escenas y tal no creo que ni que fuera canon. Yo creo que simplemente era intentar aprovechar la franquicia, sacarle algún tipo de red y todo lo que sea. Y aprovechar el tirón de los sandbox y del tema online. Y de los MMORPG que en aquella época estaban muy de tirón con el World of Warcraft. Exactamente. Ya empezaba a tirar todo eso. Es decir, por eso los iban a sacar en PC. O sea que no lo tengáis en cuenta. Está curioso como... Está bien como algo curioso. Y sobre todo, ya digo, es como esa especie de vínculo entre Shenmue y Yakuza. Pero lo demás no lo tengáis en cuenta. No, como trama de Shenmue 3, desde luego no. Pero bueno. A ver. Bueno, desde Shenmue 3, ahora sí le tienes ganitas. Ahora sí. Porque ahora lo entiendo. A ver, no tengo ganas de saber cómo continúa la historia. A ver, no es que no tenga ganas. Sino que no tengo esa sensación de clickhanger. De, uy, a ver cómo continúa. Quiero saber qué pasa. La verdad es que eso me da un poco igual. A mí eso... Pero sí. A mí eso realmente, hombre, está bien saberlo como continúa y tal. Sí, pero me da un poco igual. A mí me da igual. Si no miras esas cosas en Shenmue 3, pues bueno. La experiencia del 1 y del 2 ya está ahí. Exactamente. Pero lo que quiero es, sabiendo que va a salir, quiero volver otra vez la experiencia. Y quiero volver a encontrarme con Río. Y quiero ver qué depara el futuro. No la trama, sino seguir con Río. Seguir estar un más rastito con él porque me ha echado su coleguita. Y quiero seguir siendo su amiga. Básicamente. Eso. No es otra cosa. Y si después de Shenmue 3 no hay un Shenmue 4 de momento, a ver cómo acaba el juego, vamos. Pero de momento a mí tampoco me importaría. Porque, bueno. Bueno, veremos a ver. A ver. A ver, nos va a acabar un clickhanger y si quieres saberlo y... ¿Qué sabes? Pero ahora mismo es como... Es como una oportunidad de volver a encontrarme con Río. No es un viejo amigo del pasado porque... A mí es de un año para otro como que no da mucho tiempo a viejos amigos del pasado. Pero sí que es volver a reencontrarte con alguien a quien tiene cariño. Yo sí. Eso sí me pasa cuando lo estoy rejugando ahora. Que volveré a encontrarme con esos personajes. Porque Shenmue, después de pasármelos en su época, no es un juego que yo ya he rejugado mucho. A lo mejor me lo he puesto alguna vez. Para la parte del principio. Para enseñar todo a ti. Cosas así. Pero no me los había rejugado. Que es lo que estoy haciendo ahora. Y aprovechando la reedición esta. Y... Bueno. Pues digamos que yo sí me he reencontrado con un viejo amigo. ¿Qué ha pasado en los spoilers ya? Sí. Ahora ya sí. Los que no os lo hayáis pasado. Y no queráis que os fastidien cosas de la trama importantes. Pues ya aquí podéis dejar el vídeo. Ya veis que tampoco... Bueno, pero el resto... Yo si no lo has jugado o lo quieres jugar tampoco lo verías. Bueno. Tampoco contamos así nada. No, pero tampoco lo verías. Porque lo suyo es encontrarte con la magia por ti mismo. Sí. Pero bueno. Que yo creo que lo entiendo en la mayoría. Ya lo habéis visto. O sea que... Lo que queráis. Seguís aquí. Y vamos a la parte de los spoilers. Pues venga. Spoilers del 1. Cosas de la trama del 1. La trama es muy sencillita. A ver. Matan al padre de Río. Landí. Y... No, Landí no es el padre de Río. No, Landí mata al padre de Río. El Río es hallado. Es que se entiende raro como lo ha dicho. Bueno, lo matas y Río se pica y a busca vergraza. Pues tampoco es... Mucho... Luego vas por la calle y vas preguntando. La única pista que tienes es que el día que ocurrió tal, vieron un coche negro que se movía a toda velocidad. Pues te empiezas tirando por ahí de hilo. El coche negro. El coche negro. ¿Quién ha visto el coche negro que no suele venir por el barrio ese tipo de coches? Ahí vas tirando del hilo, vas sacando y vas descubriendo cositas. Por ahí te van llevando los hilos. Por eso descubres. Al final, pues... A lo mejor los marineros saben algo. O a lo mejor se trata de temas de China. Porque descubres que estás relacionado con China. Todo el juego está muy relacionado con China en general. Vas ahí, 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 tirando del hilo. Pues lo que va pasando. ¿No? Sí. Vas descubriendo que hay bandas callejeras. Que tienen cierta importancia. Vas descubriendo, conociendo a gente que esté matiéndose en rollitos chungos. Y tú, pues, te acercas a ellos para poder acercarte a esa mafia china que es donde sospechas que es donde viene Landy. Vas ahí, conociendo cositas. Está el Gollum este, que es un personaje bastante curioso. No me acuerdo cómo se llama. Pero un tío que parece Gollum. Sí, como era el Chai este. Sí. Yo diría que ese es el jefe final del primero. Es el villano del primer Shemú. Aunque está Landy, pero a Landy no le ves el pelo. Está ahí, ahí. Y vas viendo como cada uno tiene sus motivos y tiene su rollo. Vas al puerto, porque en el puerto están los marineros. ¿De dónde están las mafias? ¿De dónde está la mafia china? Te estás acercarte a ellos. Conseguís información de ellos. Vas conociendo a más gente. Conocer a unos comerciantes que conocen a Landy. Conocen el tema de las mafias y te ayudan, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la trama. Tampoco es muy complicado, ¿vale? Básicamente, cada personaje tiene su pequeña historia y va ahí con su rollo. Pero bueno, ese rollo al final descubre que Landy se ha ido a China, a Hong Kong, y tú te vas persiguiéndole. Y ya está. Eso es. No es otra cosa. Pero ¿hay alguna secuencia que te haya llamado especialmente la atención? Sí, sí. Por ejemplo, la pelea con los 70 tíos. Eso no. Con rescate en la moto. Me ha gustado, me ha mantenido bastante en vela la relación entre Río y Nozomi. Eso sí. Nozomi es una compañera del colegio de Río que está pilladísima por Río. Y Río, pobrecito, no se da cuenta. No se da cuenta de que va veando por ello. Entonces, pues está ella, que es muy lánguida ella. Que, ay, Río, me preocupo por ti. Últimamente te veo que no vienes a clase. Ese tipo de cosas. Y Río, pues, ahí vale. Hasta luego. ¿Ha visto marineros? ¿Ha visto marineros a Nozomi? Ese tipo de cosas. Y él, Río no te metas lío. ¿Marineros? Pues así. Y Río a lo suyo. Pero terminas cogiéndole más cariño porque no solo es que ella le guste a Río, sino que Río demuestra que se preocupa por ella. Porque se entera que ella está muy triste y que no sabe qué le pasa. Y le dicen su resto de compañeros. Oye, vea, 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 vea. Vea, 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 vea. ¿Qué le pasa? Le pasan cosas a ella aparte. No eres tú el centro del universo. Cada uno tiene su vida y ella también tiene sus problemas. Porque ahí está, ya le pasan cosas y él la actúa como un buen amigo. Y va y se preocupa por ella. Si vas. Si vas tú. Yo fui de cabeza. Tú puedes pasar de ella. Estaba superpapadísima por unos zombies. Puedes pasar de ella. De hecho hay una cosa que me resulta curiosa en ese mundo, que se ve como que... Hay momentos concretos que te da pie hacer algo o no hacerlo. Como hacer algo por una persona, algo bueno por una persona o pasar de ella. Y como que me da la sensación de que eso, aprovechando que la partida se podía cargar en el 2. Y la idea es que tú pudieras cargar el mismo, sabes, en el siguiente juego y tal. Yo creo que la idea que tenían es que eso luego afectara en un futuro. Por ejemplo, si tú en Shenmue 1 ayudaste en un momento concreto a una persona. Que es que se ve que en el juego va pasando. Te da la opción de hacerlo o no hacerlo. A lo mejor en un futuro, en un Shenmue 3 o en un Shenmue 4, yo hubiera vuelto allí a lo que sea. Y eso hubiera afectado. Se nota como que deja abiertas esas opciones de ayudar a lo que sea. Porque luego en Shenmue 1 realmente pocas veces te afecta directamente en el este. Sino que se ve que es como una puerta abierta para los siguientes. Lo que pasa es que no tiran donde hay. Supongo que era demasiado complejo y ya a partir del 2, pues no sé si lo hubieran hecho. No, bueno, ya han dicho que en el Shenmue 3 no va a cargar nada. Lo suyo es que hubiera cargado el Sabe del 2. Pero bueno, yo tampoco cuando empezaron los juegos no sabía que se iba a sacar la reedición. Bueno, bueno, han tenido tiempo. Bueno, más cosas de la trama. El tema de Nozomi a mí me tocó mucho. Porque Nozomi está triste porque está obviamente enamorada de Ryo. Ryo pasa de ella. Y además se tiene que ir a vivir a Canadá. Sus padres se van a ir a vivir a Canadá. Y ella pues se tiene que ir y le dan la opción de quedarse en Japón con su abuela. Pero no sabe porque sabe que en Canadá va a tener mejor futuro. Va a poder estudiar mejor y tal. Pero quiere quedarse en Japón por Ryo. Bueno, tampoco te han traído el eje de conozco. Y ahí se envía una historia bonita. Tiene su amiga y Ryo le dice Por eso yo me voy a ir a Hong Kong, chichi. Vete para Canadá. Y básicamente. Y bueno. Por lo menos hay un par de escenas bonitas en las que él se preocupa por ella y tal. Y yo lo shippeo mucho. Pero aunque no va a tener por ningún lado. Pero yo lo shippeo mucho. Y eso. Ese shippe no va a ser canon nunca, desgraciadamente. Luego hay personajes también muy especiales. Sí. Te van encontrando. Por ejemplo este del puerto. Ah, el se llama Bob. No. Roger. Roger. No me acuerdo. ¿El tío de la frog? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Tom. No, Tom era el de los perritos. ¿Cómo era? Era un hombre... Como esa parte todavía no me llega a la... Yo creo que era Bob. Me suena un nombre... Vete contando su historia. A ver si me acuerdo yo del nombre. Bueno, sí. Es el capataz del... De tu trabajo. De tu jefe en el... En el puerto. Un hombre... Un afroamericano. Que fue a Japón. Siguiendo la pista de su hermano. Su hermano se había metido en una banda. Y había acabado allí. Y él ahí había ido a buscarlo. Porque sabía que le había pasado algo. Que no tenía noticias de su hermano. Y fue hasta allí para buscar a su hermano. Y te cuenta como las bandas estas que están allí. Y la banda esta de... La mafia china. La mafia japonesa y tal. Se habían matado a su hermano básicamente. Y... Es un poco duro. Porque después de haberlo conocido durante un tiempo. Haber hecho cierta amistad con él. Que te diga... Yo es que estoy aquí por esto. Porque vine a buscar a mi hermano. Y mataron a mi hermano. Mike. Mike, es verdad. Mike se llamaba. Y también yo que se me iba a acordar. No sé. El nombre... Era un nombre en inglés cuando todos tienen un nombre en japonés. Pero bueno. Eso también te afecta. La verdad. Es como... Uff, tío. Porque además él por las noches se pone a investigar también temas de la mafia y tal. No con Río. Pero tú lo encuentras por allí que le están metiendo una paliza. Y vas a ir a ayudas y cosas así. Y... Uff, tío. No es todo tan sencillo como parece. La verdad. Tiene su miga. Bueno, y luego el... Este sí que no me acuerdo del nombre. El muchacho este chino con su padre que te... Te... Te enseña... Sí, los de... Los comerciantes estos que no me acuerdo tampoco como se llaman. Me va a decir... Si te lo acabas de pasar ya lo sé. Pero está el Master Chen, que es el padre. Para el tema de los nombres yo soy muy mala. Es el Master Chen y no me acuerdo como se llamaba este tío que salía en el... El S.M.U. de Satur. En el vídeo aquel de S.M.U. de Satur salía ya él. Ese personaje. ¿Cómo era? ¿El hijo? El hijo sí, pero el hijo de Master Chen, pero no me acuerdo del nombre. No me acuerdo como se llama. Que se hace al final una buena amistad con Río. Sí, al principio parece que tiene un poco de rivalidad o incluso que le cae mal. Pero termina haciendo buenas migas con Río. Así que bien. Era un nombre japonés, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Pues bien. La verdad es que me gustan esos detallitos de la historia. Y realmente tampoco tiene muchas migas. Por ejemplo, también me llegó mucho al corazón lo que iba a decir antes. El tema del dinero. Cuando... Ay, no me acuerdo como se llama. Estoy fatal. Fukusa. Rompe cerdito. Sí, rompe cerdito para darte el dinero. Con toda su alma. Todo lo que ha ahorrado. Que luego hay una cosa en el 2 que yo no me acordaba. Que justo entré a ver y estaba jugando. Y me acordé de esa cena al verlo. Que le preguntan a Río si tiene hermanos o cosas así. Te da opción de decir que no tiene. O que su hermano es Fukusa. Que es una especie de hermano porque se ha creado con él desde pequeño. Él no tiene hermano de sangre realmente. No tiene nadie. Pero Fukusa se ha creado desde pequeño. Allí en el dojo. Es como una especie de estudiante barra adoptivo de su padre. Sí. Es mayor que él. O sea que él lo ha conocido desde pequeñito. Te da opción de ser fiel. Es decir, el hecho de que no tiene hermano de sangre. O decir, ahí Fukusan es como un hermano para mí. Algo así. Y si le das te empieza a contar. Que te ayudó y cosas de esas. Y son cosas bonitas. Sí. Son cosas que le coges. Fukusan es un tipo muy... Es muy... Muy entrañable. Muy entrañable exactamente. Yo le coge mucho cariño a Fukusan. La verdad. Me hace gracia cuando estás... Cuando entrenas con él. Hay momentos en los que puedes entrenar con él. A lo mejor haces... Yo eso no me di cuenta en su diálogo. Probablemente no lo había hecho. Pero le hacía movimientos que me habían enseñado por ahí. O que eran raros. Que yo había aprendido yo después ya de él. Y dice, ¿Dónde has aprendido ese movimiento? Cuando se lo hacía. Y me hizo gracia cuando le hacía ese golpe. Si le hacía golpe es que él conocía del dojo lo que sea y tal. Ah, muy bien. Genial. Veo que lo estás mejorando. No sé qué. Pero de repente hacía... Ah, ¿Qué movimiento es ese? Enséñamelo. No sé qué. Me llama para la atención. Está chulo. Pues no sé. Es tiernito. Fukusan es un tiernito. Y luego está Inesan. Que no es tu madre. No es tu abuela. Realmente no es de tu familia. Pero es como si fuese eso. Como tu madre. Como tu abuela. Y a la pobre. La tienes que burlar de mil maneras. Porque ella no quiere que vayas a buscar a Landí porque te vas a poner en peligro. Ella no quiere que te salgas por la noche o tarde porque te pones en peligro. Y tienes que hacerle mil perrerías a la pobre Inesan. Pero te da pena. Porque ella nada más que quiere lo mejor para ti. Yo vuelvo todos los días a casa antes de las 11. Para que la pobre no se ponga triste. Yo también lo intentaba. No siempre lo conseguía. Pero lo intentaba. Sí. Pobre Inesan. Me ha vuelto como volver a la carrera. Pobre Inesan. Que la va a matar de injusto al pobre Río. Estos dos niños hoy en día. Pero bueno. Son cositas. Son cositas. Tampoco. No sé. Es que la trama de ese mundo tampoco da para mucho. Luego está lo del secuestro de Nozomi. Que eso me moló mucho. Bueno me moló. Me pareció un momento muy épico. En el que a Nozomi. Los de la mafia se enteran de que Nozomi tiene una relación especial contigo. Y la secuestran para hacerte daño a ti. Obviamente. Para provocarte. Y tienes que ir a rescatarla. Y le pides a un amigo su moto. Y vas a buscarla en moto. La moto de la Onesta Raffi. Que realmente es un segundito lo que sale. Pero mola un montón. Una secuencia que va con la moto por la calle. Eso mola un montón. Y a contrarreloj. Porque tienes que llegar antes de X hora. Que te han dicho que como no vayas a esa hora. Se cargan a Nozomi. Eso es curioso. Porque te viene a ver jugada a Hanon. Sí. Es como que está puesto a posta. Como diciendo. Mira Hanon ha sido un entrenamiento para esta parte de la moto aquí. Yo creo que eso es lo que más me ha costado del 1. No es que no tuve que repetirlo a veces. Pero bueno. ¿Te estrellabas? Mucho. Y no llegaba tiempo sobre todo. Pero sí. Y bueno. No sé. Es que es muy emocionante. Y después de haber puesto a Río en peligro. Bueno. Pues ha puesto también en peligro. Le decía. Vete a Canadá. Que allí no hay más fechina. Y eso. ¿Algo más del 1? No. Me tocó. En la rifa me tocó un cosa. Eso creo que ya lo he contado antes. Pero me tocó el radio cassette. Sí. No es cosa de la trama ni de spoilers. No. Pero eso. Me tocó el radio cassette dos veces. Me tocó el Hang-O. Nada más que me ha tocado una. Pero eso no es spoiler. Eso ya lo has contado además. Bueno. Y muchos muñequitos. Bueno. Ala. Pasa los spoilers del 2. Los spoilers del 2. Bueno. Por lo que hemos dicho antes. De que Río se siente más desvalida. Pero nada más llega al puerto ahí. Porque sí empieza a ayudarte. Y hoy. Y hoy es una pandillera. Una tía ahí súper exuberante y tal. Que porque sí. Porque patata. Y dice. Ah. Tú japonesito. Me caes bien. Te quiero trincha. Te voy a echar una manita. Yo soy aquí la matona del pueblo. A mí todo el mundo me respeta. Que me respeten. Todo el mundo acojonado con el hoy. Donde va Joy. Se hace lo que dice Joy. Eso es así. Desde el principio. Y tú no tienes dinero. Tú no te preocupes. Que yo voy a hablar con él de la pensión. Para que te la deje. Y ella. Vaya. Ella habla con él de la pensión. Para que le deje. A Río quedarse. Porque no tiene dinero. Pero él se va a quedar ahí. Porque si no. Se las tiene que ver con yo. No ve a la tía. Siempre haciendo ruido con la moto. Liándola ahí. La verdad es que. Aunque al principio me caía fatal. Al final me cae bien. Yo te lo dije. La tía no es mala gente. Lo que pasa es que. Te la presentan de una forma tan rara. Y tan antinatural. Y dice. Tú esto no casa. Ella decía. Esta no me cae bien. No me cae bien. Esta se la va a jugar a Río. Me va a hacer algo malo. Me va a hacer algo chungo. Que digo. Que no. Espérate. Luego ya verás como a lo mejor te cae bien. Y tal. Que no. Que no. Que esta es una lagarta. Viene buscando lo que viene buscando. Le va a buscar ruina a Río. No sé qué. No lo quiero. Angélico. No le va a hacer daño. No sé cuánto. Y al final. Al final es buena gente. Pero bueno. Es que se la presentan. Como tan malota al principio. Y que es. El todo el mundo le teme. Y Joy no tiene corazón. Y de repente. Ve a uno que se acaba de bajar de un barco. Un japonesito. Lo ve ahí. Y dice. Tú. Ven para acá. Que te voy a proteger. Porque patata. Es un poco raro. Y yo creo que eso es un poco culpa. Que hayan hecho el juego tan apresuradamente. Porque no te da tiempo realmente. A. Conectar con el personaje. Conectar con el personaje. Es como. Se acaba de bajar Río del barco. Y. Oye tú. Ven que eres mi protegido. ¿Por qué? Porque sí. No te dan ninguna explicación. La única explicación que me lo puedes dar. Es porque le mola. Pero tampoco hay ningún momento. En que sea evidente. Que le mole Río. No sé. Es como. Te protejo. Porque me sale. Porque te tengo que proteger. Porque es el momento de la historia. En el que te tengo que proteger. Y punto. Y eso me pareció forzado. Y antinatural. La verdad. Y por eso en principio me caía mal Joy. Porque entre que era muy malota. Y que empezaba a ayudar Río. Porque sí. De tu besta. Algo malo tiene. Porque el tinto es muy chungo. Y esta. Esta me quiere sacar aquí. A estar carne de identidad. Así que no. No. Luego está el viejito del parque. El viejito del parque. Sí me cae bien. Porque es un hombre muy tranquilito. Que está ya haciendo Tai Chi. Y va a Río. Y es como su amigo. Su amigo. Pues le. Le enseña movimientos de lucha. Y realmente no mucho más. Pero. Está allí. Y luego están los vudú. Estos. Los cuatro vudú. O cinco. No me acuerdo cuántos eran. Que son maestros. En el artes marciales. Que tienes que buscar por todo Hong Kong. Que te van enseñando cosas. Que son partes de la trama. Tienes que ir haciendo cosas. Y tienes que encontrar estos machos de vudú. Y él es uno de ellos. Como la viejita del piso este. Que está medio en ruina. Que esa sí me cae bien. Es otra maestra de Kung Fu. Que vive en un piso en ruina. La primera vez que te la encuentras. Te echa a escobazo. Porque tú que viene aquí. Tú viene un niñato. Viene aquí a liármela. Porque está acostumbrada. Que van los de las mafias allí a liarla. Los jovencitos que vienen es a liarla el piso. Pero Ryo no. Ryo no va a liarla. Ryo va a aprender Kung Fu. Entonces pues. Es distinto. Y luego pues. Da una. La tía es la hostia. Reparte como. Yo creo que es la maestra más fuerte de. De las que hay en el juego. La más fuerte de los cuatro vudú es ella. En mi opinión. Por lo que veo. Que es lo que hace eso. Y oye. Pues bien. Luego conoces también. Luego ya hay cosas más normalitas. Como el tío este. Que está en el templo. Del maestro este que está en el templo. Que te cuenta la historia. De su antiguo alumno. Que se salió del camino del Kung Fu. Y terminó de mendigo. Y que se siente culpable. Porque no supo que ya lo bien. Etcétera. Etcétera. Eso también es un poco emotivo. Pero no tanto. Eso es un poco más normal. Y luego está Tao. Master Tao. Que te lo van a presentar otro tiempo. Como Master Tao. Es el jefe. Es el que mejor sabe. Master Tao es el mejor. Y cuando lo conoces es una muchacha. Y dices tú. Anda mira. Además te trolean. Porque sale un tío a recibirte. Sí, sí. Es que durante todo el juego. Te lo van haciendo. Como para que pienses que es un tío. Porque es que es súper fuerte. Es el maestro de artes marciales. Más poderoso. De Hong Kong. Y cuando te lo presentas. Lo primero que te sale. Es un tío así. Que se parece además. Al lado de Virtua Fighter. Y dices tú. Pues este es el Master Tao. Y resulta que no. Que Master Tao. Es la muchacha. Que estaba por allí rondando. Que tú te creías. Muy jovencita. Más o menos. Al lado del río. Y te dice tú. Pues esta será la que está aquí. Por una especie de monja. Una cosa así. No. Es ella. Y no vea los cojonazos que tiene. La tía es de Almas Tomás. Mola un montón. La verdad. Y se preocupa mucho por Río. Y se lo lleva a vivir a su casa. Un poco raro. A mí eso me parece muy raro. Porque te acabo de conocer ahora mismo. Tú que quieres aprender Kung Fu. Pero que quieres vengarte. No. Eso es malo. Pero también tiene el tema de la carta. Y eso. O sea que. Ya sabes que hay algo mal detrás. Sí. Pero te acabo de conocer. Tú vas a hacer cosas malas. Porque me has dicho que vas a utilizar Kung Fu. Para matar a Andi. Vente a mi casa a dormir. Es un poco raro. También luego te trollea a base de pruebas. Y de cosas que te la marinera las pruebas. Sí. Pero bueno. Digamos que eso también lo veo como. Que está apresurado del desarrollo del juego. Y no puede desarrollar bien los personajes. Como para que llegue a eso. Es que eso en un juego normal. A lo mejor no lo verías tan raro. Pero como ese mundo es tan denso. Y te explica todo tan. Todo tiene tanto sentido. Y es tan natural. Como sería en la vida real. Que de repente encontrarte personajes de este tipo. Que actúan como en un videojuego. Como no. Yo es que te tengo que ofrecer que te vengas conmigo. Pues te ofreces como que vengas conmigo. Y ya está. Sin plantearse nada. Como cualquier juego normal. Y te choca mucho. Te choca muchísimo. Pero bueno. Luego está la muchacha esta. La ayudante de Tao. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Tao. Tao. Su nombre real era. Hisao Tao. Hisao. 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 Cumpleaños y tal. Pero a mí no me salió. Así que no pude hacerle demasiado. Porque además que se enfadó conmigo. Me vino un día y me trajo una tartita o algo así. Y le dije. Ay que tú que ahora parece un gatito. Yo le dije eso. Porque era una de las opciones que te daba. Y ella se enfadó un montón conmigo. Pero yo hacía con toda la buena intención. Yo decirle a alguien que parece un gatito es un pedazo de piropo. Pero ella se enfadó porque le dije que parece un gatito. Que le recordaba al gato de luna. Sí. Para mí eso es algo muy bonito. Que a mí ella me dice. Es que parece un gatito. Para mí eso es muy tierno. Pero a la niña no se lo tomó bien. Así que. Pues nada. No sé. Yo soy pues por ahí. Y se enfadó conmigo. Se enfadó. Y luego está. Más personajes. Ah Ren. Sí. Ren. Irónicamente me cae bien. Sí. Yo me acuerdo. Porque ese personaje se le veía. Está también en el tráiler de Satur. La versión de Satur. Ese personaje se le veía. Pues el tema de Semu Passport del 1. Estaba la Master Tao también. Estaba él. O sea. Había personajes así que decían. Buah. Este tiene unas pintas. Este buah. Este va a ser chungo. Lo que sea aquí. Y cuando te lo encuentras. Están todos los bandarras y tal. Y dices. Este va a ser malo. Va a ser un pieza aquí. De la estula que me va a liar. Es que es un pieza. Es el jefe de los bandarras de Hong Kong. Y coño. Luego es un tío cojonudo. Sí. Es un tío ahí. Se hace una amistad con Río muy especial. Tienen como también un poco de rivalidad. Y que no es una cosa entre ellos. Y es como Sonic y Knuckles. Una cosa así. Es una cosa así. Y es un tipo muy bueno. Genial. Te ayuda mucho. A mí me cayó bien desde el principio. Oye. No sé por qué. Sí. No sé por qué. Porque cuando lo ves. Se supone que es tu enemigo. Cuando llegas a extraer. Pero cuando empiezas a hablar. Se supone que es tu enemigo. Pero te cae bien. Pero cuando empiezas a hablar. Y lo que sea y tal. Ya es como que. Coño. No es lo que aparentas. Se ve que es un tío más. Es un tío majo. Sí. Yo sé qué es eso. Bien. Tampoco quiero contar mucho de la trama. Porque la trama de Xenu 2. Sí es un poquito más espesita. Y es mucho. Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Son muchas cosas. Y tampoco quiero contar mucho. Pero bien. Y luego estás en Juá. ¿Al final? Sí. Que bueno. ¿Qué te parece? Es muy tierna también. Pero es que ella es inocente. Muy inocente. Es muy inocente. Se pierde en el propio bosque. En el que se acrían. Pero no es porque se pierde. Ya se conoce el bosque bien. Pero lo que pasa es que se ve que nunca salió del bosque. Y es Heidi. Básicamente. Sí. Y está allí. Y está flipando porque. Vienes del exterior. Es extraterrestre. Eres de fuera. Vas al colegio. Oh. Como. Existe vida más allá de las montañas. Es Heidi. Es Heidi. Es Heidi. Es Heidi literalmente. Y bien. La verdad es que tampoco. No le tengo ni mucho cariño. Ni me desagrada. Hasta ahí. Y bueno. Creo que puede tener potencial. En el futuro. De momento no me cae mal. Después de haberla visto en las patatas. Y en los caramelos. Y en los sueños raros de Río. Que sueño tenía sueños extraños. Con Reneya. Porque sí. Hay un rollo raro. Entre esos dos personajes. En plan. Yo creo que los quieren liar. Desde el principio. No liarlos. Sino que lo mismo se descubre algo. Porque son hermanos. O algo de eso. Sí. Puede ser. Alguna historia así. Porque tienen un rollo muy raro. No es rollo en plan amoroso. Sino un rollo raro. Además. Una conexión de algo. La chica esta. Te cuentan que es adoptada. Que no es hija de él. O con los padres con los que se ha criado. Y tal. Ya sabes. Y el padre de Río no tuvo algún. Pues lo mismo es hermana de Río. No lo sé. En esos parajes por China. Hombre. Él estuvo por China un montón de tiempo. Lo cuentan la historia. Así que bueno. Podría ser. Podría ser. Pero no sé. Es raro. Y ya está. Y luego cuando termina el juego. El final. ¿Qué pasa con el final? El final. Van a la cueva. Esta famosa. Que Río se que han cerrado en la cueva. Van a la cueva. Y descubren ahí los espejos super iluminados y tal. Espejos gigantes. Espejos gigantes en la pared. Y la espada esta. Y empiezan ahí a ocurrir movidas. Empieza a flotar eso con magia. Y cosas raras. A iluminarse todo con magia. Parece como Sengua. Tiene como poderes mágicos. Que es lo primero que se ve en toda la saga. Y eso es lo que me eché ría. Como. Espérate. A ver. Como que de repente hay magia. Esto no era una película de peleas de chino de toda la vida. ¿Tan realista? ¿Tan realista todo? Ahora de repente hay magia. Me eché ría un poco. Que a lo mejor luego en el 3 lo explican bien y tiene sentido. Pero de momento me dejó con un poco. No. Final, final de juego. No. No me casa. Pero bueno. Tampoco pasaría nada. Y lo que te digo. Si se queda ahí la historia. Pues tampoco me importa. En el sentido de bueno. Se han encontrado. Ahora de repente podemos lanzar un brilli brilli por los branos. Y ya. Ya. Te da a entender que Río a lo mejor es una persona especial. Por algún motivo extraño también. La leyenda esta del... Eso que lo estaban haciendo a entender en el principio. Que si tal. La mini intro esa que sale ella. Y la leyenda esta del dragón, el fénix y todas las movidas. Pero... Ya. Ya está. Eso es. Ya está. Ya está. Eso es todo. Bueno. ¿Algo más? ¿De comentar? No. A ver cómo va el tercero. Le tengo ganas. La verdad. Tengo ganas de saber qué pasa. Pero ya está. La ambientación, los escenarios, todo eso guay, ¿no? General. General, sí. Los del 1 me gustaron mucho. Los del 2, Hong Kong y Kowloon. Pero Gwilin me encanta. Gwilin es precioso. Y tú que le das una importancia exagerada, a veces desmedida, al tema de la música. No has dicho nada de la música. Porque tampoco. A ver, es buena. Me gusta. Pero tampoco la veo muy destacable. El único tema que me pareció súper destacable es el del tomato. El resto está bien, acompaña muy bien. Son temas muy buenos. Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro. Bueno, Yuzo Koshiro no hizo la música. No hizo todo. Hizo algunos temas solo. El del tomato lo hizo Yuzo Koshiro. Pero. Bien. Pero yo creo que tampoco me lo pondría para escuchar porque sí. Son muy emotivos. Yo algunos temas sí me los he puesto después para escuchar. Es muy emotivo, eso sí. Es muy bonita. Son bonitas. Tiene algunos temas muy bonitos. Son unos temas muy bonitos y emotivos. A lo mejor luego lo vuelvas a escuchar hasta que estás jugando al juego y te acuerdas. La parte en la que ocurría en el juego es como uff. Es lo que te iba a decir. Luego te pones el tema principal o lo que sea. Te vienen los phillies. Te acuerdas de Fusán. Te acuerdas de Inesán. Te acuerdas del puerto. Te acuerdas del otro. Del de allí. Del de más allá. Y entonces pues ya. Sí, de hecho el tema del diario. O sea, el tema principal sí me gusta. Es muy bonito. La verdad. Pero vamos, tampoco lo destaco especialmente. Está muy guay la música. Pero no me compraría la banda sonora, por ejemplo. No como con otros juegos. Yo sí me la bajé. Bueno. Lo único es el tomato. Que el tomato me persigue en la vida. Y es el alfa y el omega. Y el tomato es todo. 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 Pero bueno. Pues ya está, ¿no? Eso, sí. ¿Algo más? No. Aparte de eso, no. No hay ganitas para el 3. Sí. Creo que nos ha salido una. Yo pensaba que no iba a contar mucho. Pero... Sí, llevamos aquí dos horas fácilmente. ¿Algún consejo que le quieras dar como a alguien que se acaba de pasar los juegos a alguien que lo vaya a hacer? O lo esté haciendo. Sí, que no te veas este vídeo. Básicamente. Eso no es la parte final de los spoilers. No, no, ninguno. No te veas este vídeo si te quiere pasar el 1. Pero bueno. Ya es demasiado tarde. Porque si estás aquí es que lo has visto. Hay spoilers, zapatos. Pues bueno. Ya está. Ya cuando volvamos a hablar de Shenmue, supongo que será cuando salga el 3. Imagino. O a no sé que pase algo gordo. Que no creo. Pero vamos. No, no creo. Yo creo que ya cuando salga el 3, pues ya iremos hablando de él y tal. O sea que por el momento dejaremos de daros el coñazo con Shenmue. Ya digo, ahora sí que sí. Ya tenéis el parche final. Si ya el juego iba bien de antes. Ahora ya sí que se acabó la historia. Porque la actualización lo que hace es dejarlo como ha salido en Japón. Y ya sabéis que los japoneses no aguantan tonterías. O sea que si habéis estado ahí en plan. Buah, es que no lo quiero con bugs. Porque no sé qué y tal y pas cual. Ahora ya sí. Ya lo podéis comprar tranquilamente. Si no lo habéis hecho ya. O si lo habéis dejado a mediar por cualquier cosa. Bueno, pues ahora. Tú, tema de bugs. Pasándotelo, ¿qué has encontrado? Muy poquita cosa. ¿Qué te ha salido? Me ha salido Clon de Río en el 1. ¿Te pasó una vez? Sí. ¿Que es alguna vez que te levantas por la mañana y está el cadáver de Río ahí esperándote? Pero ya está. Es un segundo lo que sale. Está la vez Río de pie con el que vas a jugar y está el de la cama levantándose. Sí. ¿Pero eso te ha pasado una vez? Solo una vez. Una vez se me puso en primera persona también en el 1. Sí, que eso está muy reportado por ahí. Que yo sigo teniendo la teoría de que eso no es un bug, sino que son restos probablemente de ese remake o alguna cosa que estuvieron trasteando con cámara en primera persona para VR. Este juego, una cámara en primera persona con tema VR... Hubiera quedado guay. Hubiera sido importante. Hubiera que tenerlo muy en cuenta porque entonces sí que te hubieras metido en el juego a lo bestia. Y yo creo que eso no es un bug, sino un resto de alguna cosa. Puede ser. Bueno, yo imagino que ya estará arreglado. Luego se te comió una escena. Sí, pero al principio del juego, en el 1 se me comió una escena. Una. Nada más. Al principio del todo, además. Además era un bug que se sabía del de One concretamente, específicamente. El de Play 4 no salía, a mí no me salió. Y algo más. Algunas veces me fallaban los cutes, por eso me das cuenta tú que ya pasaban en el de Trinca. Sí. Sobre todo en el 2. Sobre todo en los secuenciales. En el 2. Estos de... Pero no es que fallen, sino que es que son muy puñeteros. Sí. Muy puñeteros. Es que no solo se trata de hacer la combinación de botones. Es que la tienes que hacer al ritmo. Es lo complicado. Sí. Porque no es como cuando te sale en pantalla, te sale izquierda, derecha... Ah, no. Es que te sale como un prom, te sale... Pim, pim, pum. Y tienes que hacerlo exactamente en el mismo ritmo justo cuando acaba. Es como un juego, como si fuera un Stay Challenge, pero muy, 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 muy pejiguera. ¿Entiendes ahora por qué dejé a medias del 2 de Trinca y no pere hasta el Equipo? Te entiendo, te entiendo. Porque la cruceta del de Trinca se va para todos los lados. O sea, es muy imprecisa. A la que le des a un poquito de más se te va para arriba, para abajo, lo que sea. Sobre todo la de la versión europea. La de la versión europea más todavía que la de la japonesa porque es más alta la cruceta. Más gruesa y es más imprecisa. Entonces, ya no solo tenías que tener el timing, este concreto, de hacerlo en el orden, sino tener cuidadito de que cuando tú pulsabas izquierda, pulsabas izquierda y no izquierda arriba. Porque en el momento que hicieras izquierda arriba, y te daban de hostias y tenías que repetirlo todo. Sí. Lo bueno es eso. Que puedes repetir las cosas. Que normalmente no te tiran muy detrás. A veces es muy pesado porque se tira una boliándole de hostias al río. Y hasta que te deja volver a reintentarlo, a veces da por culo. Sí, pero bueno. Un poco pesado, pero bueno. Tampoco, eso me es un poco fastidiante, pero tampoco fue demasiado. Que hoy en día no vais a tener ese problema con un mando de ahora. Yo lo he tenido, con el de WAM. Pero que te fallan los QTS, pero que a veces fallan en plan, dale a la, le das y... Pero que eso es algo que pasaba en el original. Sí, y ya. Bueno, ojo, en el original, y a mí me han pasado muchos juegos de QTS, que a mí me han pasado en 4 o 5, sobre todo en el 5, en el 5 era espectacular. Porque es que muchas veces te ponía, dale al L1R1, le dabas bien y te mataban igualmente. Y yo, cuando me lo he pasado un montón de veces, que me he hecho el platino en Play 3, me lo volví a hacer en Play 4, lo juego con un montón de gente, hablando con ellos, me dicen, si a mí también me está pasando. O sea, le estoy dando al botón que me está poniendo en tiempo concreto y me está dando por fallado. O sea, que incluso en juegos recientes, ya digo, como en Resident 5, también ha pasado eso de los QTS. No sé por qué pasa, pero con algunos juegos pasa. Y somos uno de ellos, pero que no es de esta edición, que es... No, por lo que me cuentas pasaba antes también. No, no, vaya, vaya. Pero bueno, normalmente suelen funcionar, ¿eh? O sea, igual que en Resident 5 normalmente suelen funcionar, pero es que hay veces que sabes que le has dado bien y le has dado tiempo y por lo que sea, dice que no. Y eso es lo que decía la gente que fallaba. Y poco más. Me acuerdo una vez en una cursa, que cuando volvió del vídeo, no me salían los comandos en pantalla. O sea, no me salían ni el reloj, ni las opciones, ni nada. ¿Y saliste del juego? Salí del juego. Y entré y ya está, ya es tú. Porque además, si le daba al start, me salía el menú de estar. O sea, pude guardar, salí, volví a entrar y sin problema. No he encontrado ningún bug grave que diga que este juego así es injugable, así no puede salir. No, son todas cositas muy pequeñas. Todo esto, por supuesto, previo al parche que acaba de salir y previo a algunas de estas cosas, previo al anterior parche que hubo. Sí. Porque tú empezaste cuando salió. Cuando salió el juego directamente y el primer parche tardó una semana y pico en salir. Y de ahí ya lo llevaba bastante avanzado. En lo que llevo jugado en el de Play 4, lo único que me ha salido es que una mañana no me sonó el despertador. Es decir, se ve como está la campanita del despertador haciendo así, pero no sonaba. Llega arriba, lo apaga y se levanta. Lo único que me ha salido de momento en el de Play 4. Y todo esto previo al parche último, que dicen que una de las cosas que han mejorado es precisamente estos fallos que había con el sonido MIDI. Del de Dreamcast, que se subían o se bajaban los tonos o que había sonidos que no sonaban. Como esto del despertador. O sea que entiendo que ya habrán arreglado eso también. Y ya está, por lo demás, no es un problema. Pues sí. De injugable, nada. No sé la experiencia que habrán tenido otras personas, porque no quiero pensar que están todos mintiendo. Supongo que sí que tendrán más problemas y otras personas se van a encontrar problemas más graves. Pero yo desde luego no. Pones a tener mierda sin haber probado siquiera el juego, que lo ha hecho más de uno. Alguno incluso te lo reconoce abiertamente y luego pasa lo que pasa. Pero bueno, ya está, ¿no? No quiero decir que todo el mundo que dice que le han pasado cosas... No, todo el mundo no, pero hay personas concretas que sí. O sea que... Y alguno, digamos, con famita y cosas de estas que luego ha pasado lo que ha pasado. Pero bueno, ya digo que se ha exagerado muchísimo. Muchísimo. Mira, estuve viendo yo un... ¿Fue ayer? Un speedrun del Mediabil, original de PlayStation. Y los speedruns fuerza los bugs de los juegos, los glitches y tal. Para atravesar paredes, saltar escenarios y tal. Yo que el Mediabil me lo he jugado mil veces. Y estaba loco. Estaba viendo y estaba loco. O sea, provocaban unos bugarros en el juego. Para saltarse en los escenarios y atravesar paredes. Se tiraban por un precipicio, no se morían. Se iban por un sitio, se acababa la fase directamente. ¿Qué locuras son estas? O sea, a lo mejor empezaron a empujar contra una pared, ¡plaf! Y se salían del escenario y se iban por fuera. O sea, unas locuras. Estas cosas se han... Y estas cosillas, todas son tonterías. Se han exagerado aquí, lo que no está escrito. También ha hecho mucho daño la versión de PC. Porque la versión de PC sí que llegó bastante chunga. Suele pasar con los juegos de PC. Suele venir con bastantes bugarros. Pero bueno, allí luego los actualizan más fácilmente. Han tenido más parches. Lo tienen más fácil para sacar actualizaciones. Y te lo suelen parchear. Pero vamos, en PC es el padre nuestro de cada día. Sabe que te sale el juego con bugarros y pa, pa, parche, 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 parche. Pero en consola... Además, yo creo que lo hemos hablado con más gente que lo ha jugado. Todos dicen lo mismo. Dice, alguna tontería como esto de la primera persona en la parte del puerto. Que para mí incluso fue interesante. Porque era otra manera de ver el juego. Y cosas así y ya está. Dice, tonterías que no me han afectado al juego en sí. Bueno, pues nada, todo bien, ¿no? Entonces, ¿te han gustado? Sí, me ha gustado mucho. A pesar de que el CMU 2 se me ha hecho muy pesado. Al final, me ha gustado también. Menos que el 1, pero me ha gustado mucho. Y en general, la saga me ha gustado mucho. Y tengo ganas de jugar, creo. Ahora mismo, pues sí. Guay. No sé si considerarme fan de Nation Moor. Creo que no. Porque me lo he pasado y me han gustado. Y la gente se pone la medalla. Exactamente. Pues en esa medalla de una fan es muy fácil. Pero sí, que ha sido una experiencia positiva. Y sí, me gusta. Yo he visto alguno. He visto alguno, ¿no? Sí, yo soy muy fan. Pero es que el 2 no lo he jugado. O sea, solo hay dos juegos. Y solo te has jugado uno. Y eres muy fan. Que no has tenido años para hacerlo. O sea, y el 2 encima, que está también en Xbox. O sea, ya no me digas que tengas que ir a buscar la versión de Dreamcast. O que lo puedes emular o mil cosas. Vale. Bueno, no sé. Haya cada uno. Mientras por lo menos lo hagan respetuosamente. Y no sea para tirar mierda. En plan, no, yo soy muy fan. Pero esto es una basura y no sirve para nada. Mientras no se haga así. Bueno, haya cada uno. O sea, sí. Nada más, ¿no? Nada. Por mi vida. O sea, yo te dejo que despidas el vídeo. Y si quieres algún comentario final. Pues eso, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya nos vemos la próxima semana. No sé qué trataré con las próximas semanas. Porque tenemos un montón de temas pendientes. Era uno de ellos. Este, pero este tenía que salir porque era ahora. Un momento. Porque es cuando ha pasado todo esto y es cuando te lo has pasado. O sea, que... Y porque el resto de temas pendientes que tenemos... Quiero madurarlo. Porque, por ejemplo, tengo... Quien tenía pensado de hacer un vídeo por el 25 aniversario de Star Fox. O 20. No sé. Fue hace poco. Y se me pasó la fecha. 25. ¿Fue 25 o no? 20 no. 20 es el cumple de ser muy. Vale, 25. Pero por los números no... No. Si es verdad, si es del 92. Son 25. Eso. Pues que... Que pensaba hacer un vídeo por el 25 aniversario de Star Fox. Pero en un principio lo retrasé. Porque la mayoría de juegos de Star Fox los tengo yo en mi casa. Y él no los tiene. Y no iba a poder enseñarlo. Fui a mi casa. Grabé futas de ellos. Ahora puedo enseñarlo. Aunque sea tal. Pero entonces salió el Starling. Y empezó a jugarlo. Y aunque el juego realmente no es Star Fox. Yo lo considero un Star Fox. Porque estoy jugando la versión de Switch con Fox. Y el juego... Fox. Fox. Joder. Fox. Sí, Fox. Claro, no lo tengas. Que te enganchas. Y... Y... Digamos que lo tengo que meter ahí. Porque no es técnicamente un Star Fox. Pero está muy relacionado. Y... Y tal. Y como lo estoy jugando ahora. A lo mejor espero un poquito a poder terminarmelo. O poder hablar de eso. Y ya total. Como se me ha pasado el 25 aniversario. Pues eso. Eso lo tengo pendiente. No sabemos que es un video. Y hay varios temas que tenemos ahí pendientes más. Así que... Bueno. Poquito a poco. Poquito a poco. Pues ya está, ¿no? Pues ya está. Pues bueno, yo me despido. Y adiós. Pues eso. Lo mismo de siempre. Que os haya gustado mucho el video. Si os gusta, manita arriba. Si no, pues... Pues nada. Comentarios. Comentaros todo lo que queráis. Y... Ya nos vemos en otro momento. ¿No? Sí. Pues nada. Hasta luego. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!